Más allá de una imposición. Somos una sensación de vestir bien. Para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio, uniformate. Fono contacto 790-54-708 Nuestro correo uniformatchile.gmail.com Despacho a domicilio. Uniformate. Una sensación de vestir bien. Farmacia Nueva Moderna. Arturo Prat 144B. Una empresa 100% sanfelipeña con más de 35 años de trayectoria. Acá podrás encontrar Artículos ortopédicos, productos naturales, productos para la belleza, cremas, productos holopáticos, homeopáticos, naturales. Todos los productos para tu cachorro. También contamos con nuestra completa sección de belleza. Perfumes internacionales. Ya lo sabes, prefiere una farmacia nuestra. Prefiere farmacia Nueva Moderna. Fuente de Soda Alondra. Arturo Prat 1041C. Estamos en el corazón de San Felipe desde hace 48 años. Los sanfelipeños han disfrutado del buen comer. Cada episodio de nuestra historia se escribe con los sabores de ingredientes puros, bien trabajados e inmensamente variados. En esta tradicional fuente de soda, donde la gente es atendida con amabilidad y donde conversar es casi una institución. Además tenemos completos barrolucos, chacareros, gelatería, con los más variados sabores. Bebidas, completos, churrascos, barrolucos, barros jarpa. Además puedes cancelar con Red Compra. Ya lo sabes, fuente de Soda Alondra. En el corazón de San Felipe. A solo 15 minutos de San Felipe, desconectate y descubre las bondades de la naturaleza y gastronomía del campo chileno. Con las mejores carnes a las brasas, disfruta junto a los tuyos y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Camino Putaendo, Quebradherrera, San Felipe. Reservas 034-235-8302. Visítanos también en la web purocampo.cl. Carnes San Manuel, Avenida Chacabuco 349. Además podrás encontrar todo lo que necesitas para esta Navidad y Año Nuevo. Novillo categoría B. Cerdo, pollo, pavo, cecinas. Contamos con una atención personalizada. Usted ya nos conoce. Somos Carnesería San Manuel, ubicados en Avenida Chacabuco 349. Tenemos los mejores precios del Valle de la Concagua, en la esquina colorada. Uniformate, empresa dedicada a la confección de vestuario escolar y corporativo. Uniformate más allá de una imagen, más allá de un estilo, más allá de una imposición. Somos una sensación de vestir bien. Para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio, uniformate. Fono contacto 790-54708. Nuestro correo uniformatchile.com Despacho a domicilio. Uniformate, una sensación de vestir bien. Farmacia Nueva Moderna. Arturo Prat 144B. Una empresa 100% sanfelipeña con más de 35 años de trayectoria. Acá podrás encontrar Artículos ortopédicos, productos naturales, productos para la belleza, cremas, productos holopáticos, homeopáticos, naturales. Todos los productos para tu cachorro. También contamos con nuestra completa sección de belleza. Perfumes internacionales. Ya lo sabes, prefiere una farmacia nuestra. Prefiere farmacia Nueva Moderna. Fuente de Soda Alondra. Arturo Prat 1041C. Estamos en el corazón de San Felipe desde hace 48 años. Los sanfelipeños han disfrutado del buen comer. Cada episodio de nuestra historia se escribe con los sabores de ingredientes puros, bien trabajados e inmensamente variados. En esta tradicional fuente de soda, donde la gente es atendida con amabilidad y donde conversar es casi una institución. Además tenemos completos barros lucos, chacareros, guilatería, con los más variados sabores. Bebidas, completos, churrascos, barros lucos, barros jarpa. Además puedes cancelar con Red Compra. Ya lo sabes, fuente de Soda Alondra. En el corazón de San Felipe. A solo 15 minutos de San Felipe, desconectate y descubre las bondades de la naturaleza y gastronomía del campo chileno. Con las mejores carnes a las brasas, disfruta junto a los tuyos y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Camino Putaendo, Quebrad Herrera, San Felipe. Reservas, 034-235-8302. Visítanos también en la web purocampo.cl. Carnes San Manuel, Avenida Chacabuco 349. Además, podrás encontrar todo lo que necesitas para esta Navidad y Año Nuevo. Novillo Categoría B. Cerdo, pollo, pavo, cecinas. Contamos con una atención personalizada. Usted ya nos conoce. Somos Carnesería San Manuel, ubicados en Avenida Chacabuco 349. Tenemos los mejores precios del Valle de la Concagua, en la esquina colorada. Uniformate, empresa dedicada a la confección de vestuario escolar y corporativo. Uniformate más allá de una imagen, más allá de un estilo, más allá de una imposición. Somos una sensación de vestir bien. Para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio, Uniformate. Fono contacto 790-54708. Nuestro correo, uniformatchile.com despacho a domicilio. Uniformate. Una sensación de vestir bien. Farmacia Nueva Moderna. Arturo Platt 144B. Una empresa 100% sanfilipeña con más de 35 años de trayectoria. Acá podrás encontrar artículos ortopédicos, productos naturales, productos para la belleza, cremas, productos holopáticos, homeopáticos, naturales. Todos los productos para tu cachorro. También contamos con nuestra completa sección de belleza. Perfumes internacionales. Ya lo sabes, prefiere una farmacia nuestra. Prefiere farmacia Nueva Moderna. Fuente de Soda Alondra. Arturo Pratt 1041C. Estamos en el corazón de San Francisco. Muy buenos días, queridos aconcaguinos. Una nueva jornada en tu casa. El matinal del corazón de Aconcagua. Con ustedes, Jael y Juan Pablo. Adelante, chicos. Hola, chicos. Muy buenos días. Otra jornada más de tu casa matinal. Estamos a día miércoles. ¿Qué día es hoy día miércoles? Hoy día miércoles... No sabemos qué día, porque estamos tan alegres. 16 de diciembre de 2005. Muchas gracias por la alta sintonía que nos ha dado y nos ha llevado a ser el primer matinal del Valle de Aconcagua. Ya lo sabe, mañana se va la cosa comestible, Jael del sorteo. Mañana se van los 15.000 de consumo de Alondra. Alondra, que está muy contento, don Seba, de entregarlo y atenderlo como se merece. Y además, el asadito de carnicería San Manuel, la única de la esquina colorada. Y el viernes se va esto, señoras y señores. ¡Atención! Este reloj Catar Pilar, gentileza de joyería y relojería, fusión, espacio urbano local 94. Llame ahora, llame ya, la franja está apareciendo ahí en pantalla. 659-336-32. Facebook en tu casa matinal y en tu casa matinal 5 en el Twitter. Y ese anillito también muy hermoso, gentileza de la misma joyería, llame ahora, llame ya y también llame para salir al aire, para hablar de los temas que quieras, para hablar de nuestros panelistas. Hoy se viene Marcos Bradanovic, nuestro naturopa, Jael. Si nos viene a dar consejos, bueno, él siempre nos trae los productos. Siempre en su bolsita también, claro. Y consejos, aparte del viejo pascuero. Aparte de la bolsa viejo pascuero que tiene. Siempre nos trae consejos y ya qué tema vamos a tocar con él. Uno bien interesante. La complicación que producen los radios ultravioleta al ponerse mucho al sol, cuáles productos naturales pueden ser. Claro, porque a uno se le van poniendo, no sé si te has fijado tú que hay gente que se empieza a mantear la piel, a salir lunares, por ejemplo. Él nos va a hablar cómo prevenir eso. Qué cosa ocupable también y por ende también la vista se afecta con esta situación. También productos naturales, verduras, frutas, yo estuve leyendo un poquito, son cosas muy simples que yo no ni se imaginen que sirven para eso. Y además también es importante decirlo, bueno, lo vamos a hacer ahí porque antes la gente no se enfermaba tanto de cáncer o no había tanta detección, entonces los productos químicos, los bloqueadores también, hay que tener ojo con ellos. Hoy en día todo da cáncer, qué terrible. ¿Cuánto es la temperatura Jael hoy día para que la gente se prepare, se abrigue, se ponga, no sé, el chaleco o el paraguita? Yo en la mañana usé el chaleco, estuvo bastante frío. Mira, para San Felipe, por la mañana nublado, ahora sí que es verdad porque cuando veníamos para acá vimos que estaba nublado y por la tarde también, no hay ninguna novedad. 31 grados máximo en San Felipe y en los Andes 31 también y nublado por la mañana y por la tarde. 31 grados entonces acá en San Felipe y en los Andes 31, entonces unos 33, 34 con la sensación térmica, ya lo sabe, échese un bloqueador, no salga, por favor, si no es indispensable desde las 12 en adelante hasta las 4 de la tarde, refújese en la sombra que hay en su casita. Ahora, ¿qué te parece si vamos al diario electrónico, la información que nos convoca hoy día? Dice así, el diario El Trabajo. Apuñalo a expareja y socia tras ruptura de 25 años juntos. Voy a leer de nuevo porque no se entendió mucho. Apuñalo a expareja y socia tras ruptura de 25 años juntos. O sea, ¿te acuerdas tú que yo te había dicho que el día anterior, ayer te había dicho que yo había estado en la PDI, que había llegado a una mujer sangrando en su costado, me parece, derecho, por una apuñalada, de ahí se indicó la persona que había sido la agresor, él se fue a entregar, estaba por los alrededores, lo tomaron detenido, forsejeó un poquito con la gente de la PDI y esta mujer señaló que fueron por la ruptura porque ya había sido amenazada anteriormente y bueno, finalmente el sujeto fue detenido de ahí mismo en la PDI y ella fue a contratar lesiones. Así que, ya lo saben. ¿Quién está de cumpleaños hoy día? Interrumpimos. Oye, y voy a interrumpir la información porque quiero mandar un saludo a una persona bien especial, muy especial, don Guillermo Montesino que hoy día está de cumpleaños, así que que lo pase bien, que se mejore. Sí. Así que muchos saludos para él. Don Guillermo, feliz 35 años, don Guillermo Montesino, póngale pechito ahí en la casa bailando y a todos los que estén de cumpleaños. Guillermo, ya sabe, ya vamos a ir a comer torta a tu casa, así que feliz 25 años, Guillermo Montesino, un saludo para ti. Me bajaste ahora 10 años más. Unos 10 años más, claro. A ti y a tu familia que lo pasen muy bien hoy día, Guillermo Montesino es tu casa matinal y te saluda de corazón. ¿Saludamos a Guillermo Montesino? Sí, muy bien. Muy bien, Guillermo Montesino, un abrazo, un abrazo, un abrazo de mano. Un hombre muy serio, pero de buen corazón. Sí. Eso es lo importante. Ya, vamos a la información publicial, dice, este tema de la apuñalamiento con arma blanca de esta mujer, está en la página número 13, vamos dando vuelta a nuestro tabla mágico hasta ahora de la mañana. Recuerde, mientras llegó la información usted me puede llamar para concursar, para hablar, para mandar saludos de cumpleaños también, así que es importante la interacción, muchas gracias a toda la gente, ahora sí que estoy gestionando para traer también un teléfono de línea fija para que nos puedan llamar para que no nos salga tan carito tampoco. Claro. Y esa va a ser una novedad para el próximo mes que no va a ser novedad, será implementado. Así que página 13, en el diario El Trabajo, oye, que está lento el tablet, súper lento, ya, ahora sí. Vamos a ver la información policial, dice, con cuchillo, cocinero, apuñaló a su expareja tras ruptura de convivencia de 25 años. Oh, qué terrible. Qué terrible, ¿eh? O sea, 25 años, harto tiempo, ¿eh? Quizás cuánto tiempo estuvo aguantando. Maltrato, porque para que sea, bueno, uno nunca sabe lo que hay detrás de todo, porque en el fondo, puede haber, ¿tuviste me da culpa alguna vez? ¿Un carro espinto? Sí, por supuesto, salía un poquito ahí. No, era terrible, porque, por ejemplo, uno se transformaba en asesino por algo que te llevó sin querer a eso. De repente, son casos que uno nunca sabe lo que hay detrás. Sí, yo me acuerdo. No justifico, pero... No, pero, por ejemplo, Javier, me acuerdo de un caso que un hijo cansado de que el papá golpeara a la mamá reiteradamente, una vez dejó inconsciente a la mamá y él tuvo que defenderla antes que el papá le diera el puntapié, el golpe final, que la rematara. Tuvo que actuar y mató al papá. Y típico que después lo escondían en el patio y... No, es terrible. Es terrible, es terrible. Bueno, ¿Esperá o no sea un caso así? No, por lo menos hasta el momento se frenó ahí la situación y ojalá que se tome las medidas de resguardo que esta persona no pueda llegar al perímetro, no tenga cercanía con la víctima. Porque él podría haber matado a esta persona, imagínate, yo creo que no pensó en qué parte le va a enterrar el cuchillo. No, llegó, lo lanzó. ¿Puede haberlo matado? Claro. Resuelven estos casos acá en San Felipe, bueno, y en la vida en general, porque hay que decirlo, es bueno si uno, como lo hemos hablado muchas veces acá en el matinal, si la gente no está conforme con la relación de pareja, cortar por lo sano. Claro. Quedar de amigo, lo posible. Conversar las cosas también para ver si llegan a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo es mejor terminar la relación, creo yo. Exacto, y por eso sí se puede quedar como amigo bienvenido sea. Difícil, es difícil. Bueno, pero puede pasar un tiempo en que a lo mejor no se abren y después vuelvan a saludarse y a poco, no sé, si a ser amigos. Hay muchas parejas que, o sea, ex, que después terminan como amigo. Bueno, pero terminan las cosas como corresponden. Dice así, la comisaria de la Policía de Investigaciones de la PDI, Carolina Pineda, muy regia la comisaria, hay que decirla, bien producida para las notas. Eso habla un poco de la calidez de la mujer en estos cargos porque también la mayor Marina Espinosa de Carabineros muy atenta con la prensa, lo mismo esta comisaria Carolina Pineda de la PDI, le cambió un poquito el rostro a las reacciones públicas de la PDI de San Felipe, felicitaciones, yo sé que nos ven ahí la PDI, así que un saludo para ellos. Dice, dio a conocer un hecho de violencia intrafamiliar que terminó con una mujer de 43 años concesionaria de un conocido restaurante del centro de la ciudad, no sé si nombrarlo, yo sé cuál es el restaurante, pero... Usted me mata la curiosidad. ¿Quieres saberlo? Ya dime. El carpintero. El carpintero, bien antiguo ese restaurante. está al lado del Pumán. Ya. Con una herida cortopunzante en la parte lateral de su abdomen. Claro. Como te señalé. El hecho se produjo a eso de las 11 de la mañana el pasado lunes cuando la víctima identificada con las iniciales GMS llegó herida hasta el servicio de guardia yo estaba ahí presente de la PDI ubicada en la calle Freire esquina Coima frente a la COPEC. Estamos pasando publicidad gratis. Según el relato del comisario debido a una discusión originada por estos ex-convivientes Ah, eran ex-convivientes ya. Bueno, bueno, ahora deben ser ex-convivientes. Más que ex-convivientes ya con esto que pasó. No, ya no se dan la... Ojalá que no se pueda acercar a este hombre y a esta mujer. Aparentemente por situaciones económicas las que la mujer fue atacada por su expareja al interior del restaurante en el cual ella tenía la concesión respecto a las causas que provocaron la agresión. Las diferencias surgirían a partir de los bienes adquiridos entre ambos durante los 25 años de convivencia en relación que había llegado a su fin. Bueno, eso es lo que puede... O sea, no puede pasar no debiese pasar si tú te casas con separación de bienes con bienes en común tratar de terminar tranquilamente como se dice en voz chileno la fiesta en paz tratar de terminar la relación porque ahí tú conoces verdaderamente a la persona cuando cuando estás en esa instancia de separación de bien económico con la discusión de los hijos ahí ves la reacción y el apego también que tiene a la gente a los bienes al dinero Pero esto ya es algo extremo porque yo no sé si habrán hijos de por medio pero imagina si fuese así él trató de matar a la madre de su hijo o sea, ¿de qué estamos hablando? Y por cosas... O sea, nada tiene justificación pero por bienes materiales o sea... Imagina a lo que llegaron ellos o sea, él mejor dicho que ella puede haber sido víctima durante mucho tiempo también de su maltrato Claro, porque 25 años no creo que justamente ahora se haya desatado este tipo de agresión Bueno, estamos especulando pero forza a esta mujer que ya se recuperó que está en el negocio nosotros fuimos para allá el día de ayer y a tratar que la gente tome las cosas con calma por el tema de dinero ¿Y no se supo qué le pasó a su ex? Si está... No, fue detenido Fue detenido Tiene que haber pasado control de detención No sé si se habrá sido formalizado Yo creo que dentro de estos días puede pasar eso Y ojalá se haga algo para que él no se pueda acercar como tú dices Medidas cautelares que se cumplen Es que es difícil fiscalizar igual, Javier porque son tantas medidas cautelares Eso depende de ella Si se lo ve cerca llama inmediatamente O los familiares Claro Los amigos también que le ayuden en este periodo y ayuden a vigilar que a este tipo no se le vaya a acercar Vamos a ir a otro lamentablemente a otra información más o menos relacionada con este tema de la violencia Agobiado pretendía lanzarse desde un cuarto piso al joven que estaba ahí en los departamentos Joven detenido por amenaza sostiene que el hijo fue originado por celos de su ex pareja El gallina Aquí sale el nombre pero no lo vamos a nombrar para que aquí Casi digo el nombre sostiene que su ex mujer de 23 años actualmente embarazada habría iniciado una discusión por despecho El joven descarta tener algún vínculo sentimental con una menor de 15 años que se encontraba en el departamento de la parrasía como hablamos ayer Haciendo uso de su derecho a réplica la persona que fue aludida que fue mostrada en la prensa en el último piso en el tercer o cuarto piso del departamento de la parrasía quien fue detenido por carabineros en la tarde del sábado por el delito de amenaza pretende establecer públicamente o esclarecer públicamente por medio de una entrevista que los hechos fueron originados por su ex pareja de 23 años de edad motivados por los celos tras una ruptura de hace 3 meses mira ya estamos por el tema de la ruptura lo mismo casi pero el otro era económico los celos también el afectado aclara que el día de los sucesos o sea cuando estaba arriba de la ventana cuando se encontraba junto a una menor de 15 años de edad en su departamento del sector de la parrasía de San Felipe habría concurrido su ex mujer embarazada originándose una riña a golpes según su declaración desmiente vínculo sentimental con la menor de edad asegurando que solo es una amiga y una denuncia y tras una denuncia apoyado pretende arrojarse desde la ventana del cuarto piso temiendo que que no creerían su versión de lo acaecido o sea él amenazó con lanzarse porque por esta amiga según lo que dice él podía tener consecuencias porque claro es una menor de edad está con una persona mayor en un departamento pero que hace un joven de 23 años con una menor de 15 años solo un departamento le puede estar enseñando a estudiar por ejemplo puede ser no hay que pensar mal como no lanzarse tampoco del último piso y también dice se agarraron a golpe o sea tiene que haber un grupo por último por último si no quieres nada con tu mujer pero respeta que está embarazada pero también hay personas muy celosas que no asumen que la relación terminó porque uno puede ver que va embarazada de una persona y si la relación no funciona el embarazo es una consecuencia claro entonces tampoco uno puede pretender y estar ahí vigilando a la persona y no dejarlo ser libre creo yo claro pero también llegar a ese extremo de la violencia mejor retirarse analizar un poquito la situación uno sufre obviamente porque una ruptura sobre todo si hay un embarazo por medio pero hay que ser digno claro y el hombre si es hijo de él hacerse cargo de él tiene que ser buen padre que no tiene nada que ver con estar con la pareja como dicen bueno se me olvidó el reflán pero si tú tomas esa medida extrema te estás acusando solo también claro pero es que hay personas que a lo mejor ya tienen un no lo digo por él pero puede que él ya haya tenido un currículum por ahí de diferentes cosas que haya podido hacer a lo mejor pendiente más que se le sumara esto puede ser no es que yo diga que sí que ya sí puede ser también no y también también por el lado de los padres que están menores de 15 años también que como a lo mejor el niño está mal psicológicamente cuando uno ya está colapsado y y hace esa estuviación claro pero en realidad tanta diferencia de edad me llama mucho la atención en una amistad bueno al final yo tengo amigos de 7 años no 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 pero por ejemplo quedarse solo en el departamento y ya bueno a todo un cuento es cuestionable pero tampoco uno puede juzgar ni presumir cosas pero menos mal que el joven no se lanzó al vacío y además no lo pillaron no siento nada porque ahí no dice que hoy el niño salió en ropa interior o no sé ahí uno lo piensa pero tal vez realmente pueden haber sido amigos amigos simplemente amigos y nada más que pasará después como la canción vamos a otra información del diario el trabajo vamos a verlo ahorita por favor 6 minutos para las 9 de la mañana si quiere mandar saludos de navidad si quiere comprometerse a regalar algo a través del matrimonio de matrimonio si quiere regalar arbolitos si quiere no sé mandar saludos de cumpleaños pedir donación de sangre por ejemplo exactamente en tu casa matinal 659-336-32 dice así iniciativa convocaría a concurso de diseño de tarjeta de navidad mira que bonito bajo el lema que la misericordia del padre inunde la alegría de nuestra navidad pueden participar niños y niñas de 4 a 12 años todavía no he leído el detalle pero se me imagina presumo que debe ser de la iglesia esta iniciativa claro no estaba equivocado dice la diócese de san felipe por intermedio del vicario pastoral social de caritas del área educacional wow medio título que tiene y como se llama el tiene medio título no sale el nombre dice de comunicación y radio encuentro 105.7 convocan al primer concurso de confección de tarjetas navideñas con el fin de estimular difundir y premiar el trabajo realizado por los niños y niñas de las edades de 4 a 12 años que viven en algunas de las comunas que conforman la diócesis o sea la diócesis es bastante grande provincia de petorca san felipe y los andes y sus ciudades aledañas entre las bases del concurso se encuentra la presentación de la tarjeta tamaño 21 centímetros por 17 21,5 centímetros por 17 es grande va a ser un tarjetón todo color realizado con técnica libre apropiada como debe como debe ser debe tener un diseño mensaje navideño que esté bajo el lema que la misericordia del padre inunde la alegría de nuestra navidad los premios serán entregados en dos categorías el primero de 4 a 7 años le da la categoría de los niñitos y de 8 a 12 el primer lugar un tablet en ambas categorías que es muy bien se va a aportar el niño sobre todo que a los niños le encanta la tecnología si mi hija me pidió un tablet así que pero el viejito pascuero el viejito pascuero le escribió una carta y me la pasó me dijo papá que era un tablet va a tener que hacerle llegar al viejito pascuero lo que quiere tu hija nada más ni nada menos y el segundo lugar un reloj en ambas categorías y el tercer lugar una invitación para 3 personas a tomar 11 al reconto mira que rico bueno y así va detallando habrá un premio especial a la mención honrosa en cada categoría no sé no queda claro el detalle hasta cuándo pueden participar pero si la gente quiere los niños las mamás las mamás obviamente si quieren recabar informaciones vayan al obispado vayan a la radio encuentro el obispado está frente a la plaza acá por la calle merced o si no al departamento de relaciones públicas en la calle cajales 25 me parece que es una cuadra más allá de la lamea ojiguín y se pueden enterar de realmente cuándo tienen plazo y donde pueden dejar los trabajos me parece muy buena la iniciativa me encantó tu hija podría participar por eso por lo mejor el viejito pascuero se ahorra un tabla perfecto estamos haciendo en tu casa matinal 3 minutos para las 9 vámonos a Yayay porque estamos negociando mira me está picando el pelito me lo voy a rascar ahí sí estamos negociando con Yayay ahora para ver próximamente porque tenemos que ser de todo abarcar todo el valle catemo también catemo y alrededor para que estemos en vivo y en directo Yayay dice así saludos para marianela quevedo de Yayay para alcalde marianca también para aconsejar que se me olvidó el nombre en este momento y para Boris Luxi muy simpático humorista hombre de la buena mesa y del buen humor humor negro en realidad humor negro sorry Boris Luxi bueno estudio de Lucé perdón estudio de Lucé indica que hay en Yayay tiene el tipo de suelo agrícola más productivo del mundo mire más productivo del mundo dice así la información de Yayay el resultado del análisis vamos a agrandar un poquito las letras del estudio de suelos agrícolas de Yayay indica que tiene un tipo de suelo llamado molisoris repito molisoris es uno de los más productivos e importantes del mundo el estudio realizado por estudiantes de la facultad de química de la universidad católica de chile evaluó la composición y balance de cultivos pertenecientes a los usuarios del PRODESAL la aplicación de la herramienta medición en un marco de convenio con la universidad católica PRODESAL la municipalidad y el programa Puentes usé a cargo de Ana García respecto a la medición y los resultados son favorables los suelos analizados presentan poca electricidad mira que básicamente explica Raúl Vega tenemos bajos debe ser algún encargado o de la universidad o de la municipalidad niveles de sal o sal enidad lo que es favorable para los cultivos o sea hay poca estática hay pocos niveles de sal hay buen pH el grado de acidez del suelo el profesional que trabajarán para mejorar más aún los niveles actuales del suelo así que importante información y que buen dato se ve que Yayay tiene buena potencia entonces en vegetación agrícola agrícola como dice Juan Carlos que lo va a tener el día viernes claro ahí se puede potenciar por ejemplo el valle en cuanto a la agricultura claro ir a hacer alguna inversión más grande más macro también a lo que tenemos la mejor tierra agricultora como la tierra en algunas partes está contaminada por la minería hay que decirlo allá en Yayay está muy bien y a nivel no nacional mundial así que vamos a ver ya hay otra cosa buena que tiene el valle de la concagua muchas cosas buenas que son desaprovechadas también y recursos así que oye sabes que yo nací ahí tú naciste en Yayay yo nací en Yayay nunca más volví a Yayay después me nací en Yayay a los 23 años después mira entonces hay que ir a tocar la tierra así que yo soy de Yayayay mira es mi tierra es tu tierra claro por eso yo soy de buena tierra por eso eres de buena tierra a propósito de eso antes de seguir con las informaciones vamos a leer uno de los también tantos saludos que te mandaron acá en el portal de en tu casa matinal porque también facebook es interacción con la gente se está comunicando por todo tipo de plataformas por twitter también pero está un poco lento en internet así que no lo voy a leer conéctate a wifi me conecto a wifi tú crees y no ocupo mi internet muy bien en tu casa matinal hoy ahora dice que tienes 20 mensajes se está llenando de mensajes en tu casa matinal pero dice mira después de comerciales lo voy a buscar para mandarte saludos porque he comprometido con la persona por facebook que iba a decir su nombre y sus saludos dice la información en el 2016 habrá 315 nuevos alumnos en la escuela industrial que bueno me parece porque en la escuela industrial aparte mandamos salud a todos los alumnos de ahí y los profesores también es un colegio que los niños salen preparados para poder trabajar tienen buenas instalaciones son los alumnos los primeros que prefieren las prácticas profesionales la gente relacionada con el ámbito automotriz mecánico son los primeros alumnos que están bien muy bien evaluados y si les gusta y cuando van a la universidad o a un instituto y van con base a estudiar les va mejor que alguien que por primera vez empiece a estudiar y a leer recién sobre mecánica por ejemplo tienen buenos talleres así que nada que decir del industrial fueron 315 los estudiantes de primero medio en la escuela industrial de San Felipe los que ayer realizaron sus pruebas de inducción lo que les permitirá poder nivelar su aprendizaje nivelar su aprendizaje y al ritmo que su nueva casa de estudios pretende darle en el 2016 para nivelarse con el resto de los estudiantes dice así un poco la declaración dice son sesiones para que los nuevos estudiantes puedan nivelar en matemáticas mecánica industrial construcciones metálicas mira electricidad instalaciones sanitarias y mecánica automotriz dijo el director docente del industrial Carlos Cortés claro porque algunos alumnos se pueden cambiar de algunos establecimientos educacionales que están en primero segundo medio entonces van a quedar desfasados un poco con la mecánica automotriz porque en una mecánica automotriz se da en un colegio municipal o en un colegio particular que bueno que los niveles para que tienen la parte y así me sentían a estudiar porque de repente uno sale de cuarto en mi caso no fue así no sé en el tuyo pero a veces uno no sabe que estudiar yo he visto muchos niños de cuarto aunque de repente uno igual imagina cuántos años estudiando en el colegio de repente un año ya sabático podría ser pero de repente no saben para qué lado les gusta científico humanista artístico claro entonces esto los ayuda también a decir oye si me gusta esto o a lo mejor soy más de no sé me gusta la administración o el área de la salud y de repente si estudian en el industrial creo que lo incentiva a saber lo que van a hacer de su vida van a tener un futuro también porque siempre verá un tito que arreglar claro o por último para uno su propio taller también arreglar su propio vehículo y si no después y juntar la plata para pagarse los estudios que están caros en Chile si claro va a ser un trabajo aparte y si no quieren no les gusta después cuando salen estudiar otra cosa pero van a tener una base algo donde poder afirmarse cuando sean más grandes como tú dices y no pagar tanto crédito por este tema es discusión de la educación de gratuidad vamos a dar vamos a la información de Coderco si hace tiempo que nos traemos al buen vecino de acá del Valle de la Concagua Coderco Andina financiará 40 proyectos sociales en la provincia de San Felipe el total de proyectos beneficiados en cada comuna de la provincia de San Felipe son Santa María Puta Endo Panquehue Yayay Catemu y San Felipe vamos a ver cuánto monto más o menos le toca a cada organización con una inversión total de 40.625.000 141 pesos Coderco Visión Andina hizo oficial la adjudicación de recursos para 40 proyectos de distintas instituciones de la provincia de la comuna con el apoyo de la gobernación provincial logrando obtener los fondos necesarios que permitirán desarrollar distintas iniciativas Carlos Ríos un saludo para Carlos Ríos director de desarrollo comunitario de División Codelco señaló más allá de los resultados hemos tenido una modalidad distinta durante dos días recibimos los proyectos eran casi todos elegibles así que tuvimos muy buenos resultados de los 48 proyectos adjudicamos 40 o sea hartos proyectos porque solamente 8 quedaron afuera por la parte técnica me imagino que tienen que haber salido de esta elección es decir que estamos hablando de un 85% apuntó mira que bueno bueno buena noticia para terminar el año la parte a que ciudades fueron entregadas estoy buscando cuánto es lo que corresponde porque en realidad a veces bastante poco lo que da con esto hay que decirlo porque mira 40 millones para 4, 13 más 6 bueno una cantidad enorme de postulantes 40 postulantes dividiéndolo es un millón más o menos casi siempre le toca como 500 ya 600 bueno hay que incentivar a que sea un poquito más cierto un poquito más pues hombre como si redondiemos redondiemos el 20 pero igual tiene dinero así que redondiemos el millón de pesos para las instituciones con 500 mil pesos pagan la luz y hacen alguna actividad ojalá que sea como un millón de un millón para arriba para la luz y el vuelto para un café y si le sobra para un chicle claro pero no pero se valora también que hagan este tipo de iniciativas siempre es bueno siempre es bueno porque recursos que no tienen las organizaciones sociales pero que fuera más tal vez criticar sino que mejor agradecer y pedirles que de repente si se puede un poco más mejor sería siempre yo creo que se puede se tendría que poder un poco más porque sacando la cuenta de los 40 esos 40 millones divididos no sé no creo que den millón de pesos para cada organización que son personas son mujeres básicamente yo he ido a la entrega de fondo básicamente son mujeres mujeres que ponen emprendedoras power ahí las representantes de las organizaciones no he visto casi nunca un hombre dirigente de esta organización las mujeres sacan la cara por el tema social así que buena iniciativa de Codelco esperar soñar un poquito más algún tiempo que sean un millón un millón y medio para cada organización y que sean auditables o sea que la gente con factura con boleta rinda todo y todo en paz y todo bien todo claro cuentas claras conservan la vista porque en otras partes del mundo la empresa que tiene este tipo de rubro están obligados a hacer ayuda social de mayor cantidad para solventar el medio ambiente no es el caso para dar algo a cambio también de lo que están consumiendo de la naturaleza porque al final están consumiendo cosas del planeta cosas que son que nos pertenecen a todos todos tenemos derechos a los hijos a los nietos a los gatitos a los perritos a toda la gente porque los animales están bien a toda la gente necesita el suelo así que muy buena iniciativa pero ojalá se suban más los montos mira estoy agrandando la información y aparece mi queridizo mi amigo Caco Cobarrubias veamos que pasó con él se habrá mejorado de la enfermedad si Caco tienes que salir a andar en bicicleta en tu bicicleta nueva no la has ocupado mucho harto líquido hidrátate Caco ponte un gorrito para pelar Ricardo para andar mira llegó un whatsapp vamos a leerlo después vamos a ir a comerciales señor director o seguimos leyendo las noticias ya vamos a leer el whatsapp lo quieres leer tú te concedo muchas gracias por el favor consejo hola soy sufrir televidente Daniel Ortuya hola Daniel buenos días Daniel te levantaste tarde parece un gran saludo al programa que hace las mañanas diferentes con temas de interés local y nacional y además entretene de manera distinta a lo que se ve en la televisión chilena hoy muchas muchas gracias oh el ambiente pasaste muchas gracias si muchas gracias y que bueno que podamos acompañar a él y a todas las personas que nos estén viendo vamos a hablar en alemán para hacerlo más distinto que nos dé unos tips de lo que más o menos interesa la gente de lo que quisiera hablar claro si quiere llamar para conversar algún tema nosotros somos materia dispuesta y además Daniel acuérdate que mañana viene el sorteo de lo que es carne asado de carnicería San Manuel y los 15 mil pesos en consumo y el viernes tú estás inscrito para los dos por si acaso y el viernes el tema del reloj y el anillo así que hoy mañana podríamos hacer el concurso entre las 9 y las 10 ¿te parece? y después sorteamos suspenso y después sorteamos como las 10 más o menos interrumpimos un poco la conversación no sé si estaremos con el panelista bueno hay el papelito a ver si le da suerte a alguien bueno buena idea buena idea a preparar la tómbola no sé cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer en vivo para que la gente ahí sepa que no es algo arreglado ni nada de eso no son muchos llamados así que vamos a la pausa ya pero antes les voy a mandar un saludo a todos nuestros vecinos de la vida de 250 años y que tengan paciencia y que les funcione todo de aquí a fin de año mucha suerte para ellos saludos a Guillermo pásalo bien hoy día pausa comercial ¿qué les parece que nos vamos a comerciales? Uniformate empresa dedicada a la confección de vestuario escolar y corporativo Uniformate más allá de una imagen más allá de un estilo más allá de una imposición somos una sensación de vestir bien para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio Uniformate Fono Contacto 790-54708 Nuestro correo Uniformate Chile arroba gmail.com Despacho a domicilio Uniformate una sensación de vestir bien Farmacia Nueva Moderna Arturo Prat 144B una empresa 100% sanfelipeña con más de 35 años de trayectoria Acá podrás encontrar Artículos ortopédicos Productos naturales Productos para la belleza Cremas Productos olopáticos Homeopáticos Naturales Todos los productos para tu cachorro También contamos con nuestra completa sección de belleza Perfumes Internacionales Ya lo sabes Prefiere una farmacia nuestra Prefiere Farmacia Nueva Moderna Fuente de soda Alondra Arturo Prat 1041C Estamos en el corazón de San Felipe desde hace 48 años Los sanfelipeños han disfrutado del buen comer Cada episodio de nuestra historia se escribe con los sabores de ingredientes puros bien trabajados e inmensamente variados En esta tradicional fuente de soda donde la gente es atendida con amabilidad y donde conversar es casi una institución Además tenemos completos barrolucos chacareros gelatería con los más variados sabores bebidas completos churrascos barrolucos barros jarpa Además puedes cancelar con red compra ya lo sabes Fuente de soda Alondra en el corazón de San Felipe A solo 15 minutos de San Felipe desconectate y descubre las bondades de la naturaleza y gastronomía del campo chileno con las mejores carnes a las brasas disfruta junto a los tuyos y comparte momentos inolvidables Te esperamos Camino Putaendo Quebradherrera San Felipe Reservas 034-235-8302 Visítanos también en la web purocampo.cl Carnes San Manuel Avenida Chacabuco 349 Además Además Podrás encontrar todo lo que necesitas para esta Navidad y Año Nuevo Novillo Categoría B Cerdo Pollo Pavo Cesinas Contamos Contamos con una atención personalizada Usted ya nos conoce Somos Carnicería San Manuel Ubicados en Avenida Chacabuco 349 Tenemos los mejores precios del Valle de la Concagua En la esquina colorada De vuelta a tu casa matinal Envío en directo a través de Frecuencia 7 Señal 12BTR Lo prometido deuda Jael Vamos a leer el mensaje Tenemos varios pero disculpe la gente que está Facebookseando que está mandando mensajes en Facebook pero está lento mi celular Dice Sebastián S.P.L. Sebastián No sé qué puede hacer Hola ¿Qué tal? Hola Primero que nada Hola Pues Sebastián Mucho éxito en el programa y toda la suerte en el idioma juvenil para ustedes Muchas gracias Ahora una consulta ¿Cómo se llama la señorita que está junto a ti en el programa? Me llamo Jael Sebastián y gracias por vernos y acompañarnos Ya lo sabe y todos nuestros capítulos para que sepa la gente que Dilo tu porqué están arriba de la página también Sí, están en YouTube uno en YouTube pone Matinal en tu casa y están todos bueno, casi todos los capítulos del Matinal así que si le interesa ver algo o volver a repetir tal vez no sé cuando vino un panelista y la conversación que tuvimos claro te pueden encontrar en YouTube ponen Matinal en tu casa y aparecen los capítulos del Matinal Mantenlo en tu casa también en Internet en YouTube como tú dijiste también en la página de Facebook así que en todos lados está en la página de Facebook que está en tu casa Matinal abajo de la pantalla así que está saliendo casi todo el programa está saliendo en pantalla así que y por Twitter también lo estoy twitteando así en tu casa Matinal 5 muchas gracias saludo para Vida está todo bien Vida Vida no te estreses Vida es un amigo que se llama Vida vamos a ver ahora ¿sabes que está llegando más WhatsApp? Le damos lo posible este es espacio para que la gente pueda expresarse bueno hay que ver a ver ¿qué dice? ah me está diciendo Marisela ¿cómo amaneció su lengua? bueno son cosas que Marisela se preocupa de mi salud que es Marisela la dueña del punto que hoy un saludo para ella y ¿sabes qué? muy buena Vida para ti Vibra para ti para ella también dile que bueno le digo yo mismo mejor que siempre pasamos por fuera de su local y siempre nos da la velocidad por entrar así que cualquier día vamos a ir ahí porque me han dicho que es muy bueno muy buena atención el mejor café del centro de la ciudad de San Felipe y la mejor es medias lunas y la mejor dependiente y dependiente don Luis también ahumada gran amigo ya pasado este aviso a mi gran amiga Marisela preocupada de ti viste tu lengua sí Marisela muchas gracias cuídeme yo también te cuido porque eres una gran amiga una gran motoquera tú sabes estamos hablando de los regalos del tema que el table que mi hija me había pedido pero a mi me surgió la curiosidad dije yo como se celebrará la navidad en otras latitudes de la esfera terrestre o de la tierra ya entonces empecé a averiguar porque ahora es fácil uno va a tener que ir a la biblioteca o una copia y pega y lee ya no va a la biblioteca no ya no voy a leo la casita en la casita dice en Noruega primera parte del mundo dice los noruegos asocian la navidad con la luz de las velas y el fuego en un rincón de la casa el 13 de diciembre día de Santa Lucía me acordé de Cema Chile quedó ver las platas de Cema Chile pues comienzan los actos prenavideños o sea casi ya comenzaron ya tres días atrás los preámbulos para regalar para almorzar un poco para hacer el fuego en la casa los actos prenavideños y esa misma noche los animales domésticos disfrutan de la primera cena especial de navidad que ternura imagínate mis seis hijos mis seis porque tengo tres perros tres gatos tenemos ahí en la mesa estaríamos los seis siete ocho ocho en una mesa pero que buena iniciativa interesante que tengan ese como sentimiento por los animales los noruegos decoran sus casas con canastas trenzadas coronas de tallos de lino y figuritas de duendes con base de piñas o nueces otra novedad figuritas de duendes comestibles que entretenido comerse un duende si algunos se comen una duenda pero bueno son cosas que pasan vamos a ver que quiere la gente en el whatsapp porque la gente quiere comunicarse con nosotros si me parece que hay harto whatsapp ya vamos a ver saludo JP saludo compadre saludo señorita saludo Lola dice y a Jael muchos saludos también y muchas gracias por vernos muy buen programa el mejor 100% local el mejor del baile no me lo pierdo ¿qué es como se llama? si siempre se me olvida el nombre me puedes mandar el nombre por favor pero muchas gracias por el comentario porque es bueno saber que las personas están Mauricio González un saludo para Mauricio y gracias por escribirnos también y es bueno recibir este tipo de comentarios porque también uno sabe que o sea significa que estamos llegando a la gente que en el fondo es lo que queremos queremos generar interactividad queremos generar también redes sociales hablar de temas también tanto lúdicos pero de interés del valle principalmente y también algunos tips interesantes como ver como se celebra la navidad incluso saber lo que podríamos hacer invitar a las personas que nos ayuden a dar tips por ejemplo hay hombres muchos hombres que en estos momentos en estas fechas están buscando regalo para una mujer y no saben qué regalar es difícil o a las mujeres nos pasa con los hombres empezamos a mirar todo y qué le gusta a los hombres o qué le gusta a la mujer o qué le gusta a la mujer o a las placentines y corbata porque ya está bueno o plancha para planchar ropa o una escova o una esposa para el pelo o bien claro para el pelo está bien pero y para planchar y poquitas para laverlos no o sea la tienen estigmatizada a las mujeres con esos regalos regalarle a mi polona sí es sorpresa de elogido sí porque me está viendo por allá en Santiago así que ahí ya no creer la viejita pascuera sí, sí cree se armamos el arbolito fin de semana estuvo bastante entretenido en la mesa de los hogares noruegos nunca falta el recipiente de arroz en Noruega a los que se esconde una almendra que llenará de buenos augurios el afortunado comercial que la encuentre arroz mete la cucharita y el que encuentra la almendra buena suerte buena felicidad hoy buena idea sí hoy vamos a copiar eso de los duendes de bonitos y voy a invitar a mis perritos a comer y se podría ocupar para pedir matrimonio entonces uno encuentra el anillo en el arroz y si se lo come si se ahoga hasta ahí no hay es como lo que hablamos el otro día habría que ponerse los guantes con Marco hablamos de eso y revisar uno con uno el arroz hasta digamos toda la cena hasta el año nuevo bueno dice un festín regalo con abundante cerveza los hombres son buenos para cerveza ya aguardiente también potente para que se cumplan todos los deseos este año muy bien Noruega qué entretenido me encantó lo del almendras en el arroz lo del almendras lo de los duendes también que se pueden comer y además lo de invitar a los animalitos también lindo tú tienes animalitos dos perritas la jachica y la blanca vidal se llaman son púdol parece son chiquitos con mezcla hay una mezcla pero los quiero mucho son lindos chiquititos ladran mucho bueno aquí lo han ladrado al director cuando ha ido y muerden son traicioneros pero perro que ladra no no estos ladran y muerden sabes por qué porque después se llaman tranquilos y van por detrás y te apretan los talones han mordido al vecino al cartero son al amigo que me fue a arreglar la moto dicen que lo no que eres el dueño no son tus padres no no son míos ah chuta entonces no digo nada ya silencio por favor salud Guillermo si te pasas toda la viena por tu cumpleaños Australia de navidad en pleno verano en Australia bueno como acá también claro las navidades australianas cuentan con todo el glamour de las celebridades celebradas en París Londres o New York pero mientras en estas ciudades el frío y la nieve claro a Recia comparte el decorado navideño en Australia luce el sol veraniego acompañado de temperaturas que oscilan entre los 25 y 38 grados bajo no 38 grados Jael de temperatura o sea cero posibilidad que el viejo pascuero ande con el borrito ahí andan con zunga ya muchas familias aprovechan para equipados con mantas y velas acudir al concierto de navidad los villancicos a la luz de las velas un acontecimiento multitudinario que se celebra en parques y estadios deportivos de toda Australia mira que lindo se integra la sociedad si me encanta porque es como el ambiente navideño que buena canción a veces pasa desapercibido para mucha gente el ambiente como que no es muy no les gusta hay personas que no les gusta mucho la navidad hay de todo si te diste cuenta Jael hay personas que se tristecen porque están solas porque se separaron porque fue el amor de la vida se le murió el papá la mamá porque no están contentos en la vida porque quieren algo que no van a tener claro y se bajonean en este tiempo también en año nuevo oye en año nuevo si que yo he visto gente que son las 12 y todos contentos y yo he visto gente llorando oíste es como es complicado es como mucho sentimiento en esa época porque mira sentimiento encontrado si porque se termina el año entonces uno generalmente se saca cuenta oye este fue un año espectacular porque tales tales cosas hice pero hay otras personas que piensan también pucha no logré hacer esto o de nuevo es año nuevo y de nuevo estoy en la misma situación es como que uno se cuestiona a las 11 y media más o menos está cuestionándose todo eso si y después a las 12 uno llora o ríe llora y ríe o abraza también las cábalas que hay que abrazar a alguien del sexo opuesto para que te vaya bien en cuanto a las relaciones pero el año nuevo no me llama mucho la atención a mi ¿no? o sea pero si como salir a celebrar si todo ese cuento pero para mi es un día más pero lo celebro si con la familia se pasa bien claro pero uno siempre tiene que estar sacando cuenta como lo está yendo para reestructurarse día a día hay que pensar positivo sabes que siempre positivo positivo mira si no lograste algo bueno el próximo año será o el año que viene pero para que sufrir para de sufrir me dieron ganas de para de sufrir ya me ya para de sufrir en el material en tu casa me dieron ganas de escuchar un año más claro es como el repertorio oficial porque en matrimonio en año nuevo en año nuevo oye Javier pero te das cuenta que en Noruega en Australia es como más social es como familiar integrar por ejemplo en Noruega a los animalitos ahí está anticipándolo baila Guillermo pasó de navidad a año nuevo el tiro eso a sabor aquí en tu casa matinal ya lo sabes llame ahora llame ya con esta música vamos a empezar en el 2016 yo sé que estoy feliz con este año y espero que el próximo sea mejor va a ser mucho mejor porque el año antes pasó fue terrible hoy pero mucha gente pero bueno evolucionando la cosa pero sabes que mucha gente escuchó que el año 2015 fue un año pero fatal ¿en serio? sí separaciones los despidieron del trabajo cambios de casa uy un montón de cosas y se movió el piso mira no sé si la gente que no está viendo está de acuerdo conmigo que llame la gente que llame que es opinión si el año 2015 fue un año difícil exacto porque no es un número par claro y el 2016 sí que se viene tiene razón toda porque el 2016 dice que se viene muy buenos augurios en la parte económica ¿te acuerdas que habíamos volvido un poquito o no? oye pero espera ¿estamos en el año 2015 o en el 16? en el 17 ¿en qué año estamos? en el 2015 ¿cierto? estamos en el 2015 ah entonces me refería al 2014 perdón perdón pero también pero Javier también es imparto el 2015 es que el 2015 es el imparto pero me fue espectacular a mí por lo menos este año el 14 fue fatal horrible ¿sí? ¿y a ti? este año me fue muy bien ¿y el pasado? mal cierto fue como raro este año mal pero depende del punto de vista que uno lo mire desde el punto de vista si uno sufrió por algo le pasó tiene que saber para qué no es por qué a mí claro como dice Pedro no es para qué a mí es por qué a mí por qué a mí y evolucionar no en cuanto a lo lograste bastante espectacular y bueno uno se hace el propio destino al final uno tiene que estar contento agradecido con el universo de acuerdo a lo que nos dan a lo que tenemos y de acuerdo a las posibilidades uno ir mentalizando como lo hemos hablado también Jael decretando este año me va y muy bien voy a conseguir esto hacerlo bien con buena intención sin tratar de dañar a nadie uno se da cuenta a veces con la voraxi en el trabajo claro con la voraxi en el trabajo uno se puede tener ciertas discusiones pero uno no está la mentesión pero el universo del destino o los seres superiores de luz te premian porque si tú no haces las cosas con mala intención es verdad si uno se puede equivocar pero la intención es la que va muchas veces uno se equivoca pero no es que uno lo quise hacer así sino que uno cree que está bien pero también hay que ser humilde y de repente parar y decir bueno me equivoqué no es nada malo todo lo que yo claro porque si uno se toma la energía negativa se le va a quedar en el cuerpo y va a seguir dando vuelta a vuelta y al final se va a dar vuelta en un círculo vicioso y no va a salir adelante hay que para de sufrir y me acordé que llegó nuestro asiento bueno a naturaleza bueno a naturaleza pero nos queda un poquito para hablar cómo celebran en Italia a ver cómo celebran en Italia porque son buenas ideas para la gente que quiere cambiar la rutina de navidad también exactamente Italia con lentejas y por uvas lentejas por uvas en Nochebuena las familias italianas se reúnen en la mesa tradicional sesone sesone es acá no sé traductor de italiano o sea la gran mesa cuyo menú está compuesto según las zonas de pasta rellena que rico cocida con caldo de capón ahí me pillaron espagueti con almejas rico anguitas verduras y turrón esa misma noche los niños italianos reciben la visita de papá no es claro ya el viejo pascuero o el viejo del saco no el viejo pascuero se llama papá papá el viejo pascuero sacó a otra persona que era popular alcalde de san felipe papá no es no se confundan tiene botas negras no es patas negras no es patas negras por bueno si ve a alguien arrancando cuando usted va a su casa a la casa de su polona a dejarle el regalo alcanza comparte una bruja buena llamada befana una bruja buena bueno hay brujas bastante no hay brujas hay brujas claro no vamos a hablar de brujas porque da mala suerte un dos tres donde hay madera aquí ahí tenemos madera tocamos madera ya chao con la bruja dice en la noche vieja italiana y boston la noche vieja las lentejas sustituyen a las uvas implementadas en españa para traer la buena suerte el nuevo año o sea las lentejas vienen de españa por eso nosotros comemos lentejas el año nuevo claro que nosotros tenemos muchas cosas muchas culturas de españolas otra tradición muy popular y que dicen de para buena fortuna es regalar lencería roja roja es más llamativa más llamativa más pasión para que comience con fuerza pero es navidad o año nuevo navidad muy arreglada esa también la costumbre entre romanos y napolitanos especialmente de arrojar los trastos viejos por la ventana como símbolo de un pasado terminado trastos viejos se reescribirá a la señora es psicomagia no que te reescribiría tira la vieja por la ventana y que te caiga una persona una señora o un hombre sí a mí me vino una fiesta familiar te acuerdas tú que no sé si tú llegaste a conocer porque te vas a estar bastante joven esas viejas 8 o 4 mil lamentablemente de decir sí la llegaste a conocer conociste a las viejas ya que sonaban como sonaban como viejas la vieja supongo que por eso le decían un respeto a la gente de los heredados ya pero me dijeron un día llamo lanzan a las viejas y yo pensé a mi día la tiré para afuera son cosas que iban a hacer las navidades no voy a reír porque no voy a parar en Alemania ¿qué pasa en Alemania? oye voy a mandar un saludo a Emerson ¿sabes por qué? el otro día me llamó el otro día me llamó por teléfono y me decía oye iba corriendo a tomar el tren y me decía está a punto de nevar está súper frío se están preparando para la navidad me contaba que ellos van a a Bélgica a pasar la navidad bonito saludo a Emerson así de saludo y no iba a llamar el otro día el programa así que si no está viendo se está durmiendo hasta ahora quizás no está trabajando no y a salir de vacaciones llame y toque algo de sus manos mágicas y Mariana que lo queremos mucho es muy simpática ella bueno muy importante para nosotros Mariana la gente Jair se está comunicando está diciendo cómo le fue el 2015 vamos a ver que cuenten el mío fue espectacular logros cumplidos saludos a Jair Danilo Juan Pablo de Oscar Channel y Susi y el premio ay que bien el premio el premio de la carne pero mañana carnes carnes a Manuel a Londra mañana atento antes que nosotros nos comamos todos los premios oye le deseo buena suerte para ellos porque sabes que siempre nos ven y están esperando ahí tener su casa que está medio un tema medio complicado pero les mando harto saludo y que luego le entreguen la casa que se solucione el problema y que nos cuenten qué está pasando después si se atreve la situación y si quieren venir a hablar acá también las puertas abiertas en tu casa matinal además otro televidente dice para mí el 2015 fue un año regular y para terminar estoy con una lesión en mi rodilla que me tiene ya hace cuatro meses con licencia médica Daniel Urturi saludo a Daniel que se mejore claro ahí vamos a traer vamos a estar con Marcos que más adelante nos podría dar un tips de cómo él podría cuidarse a los cortinos la rodilla también con su natural la inflamación así que la gente si quiere comentar cómo fue el 2015 que esperan por el 2016 y cómo le fue el 2014 para saber si realmente fue un mal año para usted fue horrible después de la pausa vamos a develar estos misterios comerciales 790-54708 nuestro correo uniformachile.com despacho a domicilio uniformate una sensación de vestir bien Farmacia Nueva Moderna Arturo Prat 144B una empresa 100% sanfelipeña con más de 35 años de trayectoria acá podrás encontrar artículos ortopédicos productos naturales productos para la belleza cremas productos holopáticos homeopáticos naturales todos los productos para tu cachorro también contamos con nuestra completa sección de belleza perfumes internacionales ya lo sabes prefiere una farmacia nuestra prefiere Farmacia Nueva Moderna Fuente de Soda Alondra Arturo Prat 1041C estamos en el corazón de San Felipe desde hace 48 años los sanfelipeños han disfrutado del buen comer cada episodio de nuestra historia se escribe con los sabores de ingredientes puros bien trabajados e inmensamente variados en esta tradicional fuente de soda donde la gente es atendida con amabilidad y donde conversar es casi una institución además tenemos completos barrolucos chacareros gelatería con los más variados sabores bebidas completos churrascos barrolucos barros jarpa además puedes cancelar con red compra ya lo sabes fuente de Soda Alondra en el corazón de San Felipe a sólo 15 minutos de San Felipe desconectate y descubre las bondades de la naturaleza y gastronomía del campo chileno con las mejores carnes a las brasas disfruta junto a los tuyos y comparte momentos inolvidables te esperamos camino putaendo quebra de herrera San Felipe reservas 034 235 8302 visítanos también en la web purocampo punto cl carnes a manuel avenida chacabuco 349 además podrás encontrar todo lo que necesitas para esta navidad y año nuevo novillo categoría B cerdo pollo pavo cecinas contamos con una atención personalizada usted ya nos conoce somos carnicería San Manuel ubicados en avenida chacabuco 349 tenemos los mejores precios del valle de la concagua en la esquina colorada matinal envío en directo a través de frecuencia 7 señal 12 BTR llegó el hombre natural el hombre rating de los mías miércoles Marcos Bradanois ¿cómo está Marcos? muy buenos días chicos muy bien gracias me siento de los buenos días te veo radiante así que sí como siempre como siempre tú siempre eres bueno para caminar me imagino siempre te veo ahí moviendo sí es como la manera indirecta de tratar de mantenerse en forma porque de una manera u otra los tiempos las actividades a uno lo hacen como estar más sedentario sí entonces el vehículo que es fácil es cómodo es rico pero después eso te va pasando la cuenta como entre comillas anécdota no sé si se llama yo muy natural seré me gustará todo ese asunto pero hay que tener un equilibrio y después de como 15 años me hice un chequeo médico para ver si realmente mi estilo sirve o no sirve lamentablemente me midieron la cintura y estoy pasado en un centímetro en un centímetro y mantengo mi peso de hace mil años atrás mil 64 kilos y medio están ahí clavados o sea podemos decir prueba superada prueba superada en eso niveles de azúcar de todo ¿y cuánto midió usted? bueno lamentablemente debo reconocer que los años me pasaron la cuenta y me estoy achicando sí o sea un metro ochenta y se achicó un metro ochenta un metro cincuenta un centímetro un metro setenta estoy en un metro centímetro así que ya está empieza a pasarme la cuenta a la vida tiene que caminar en puntitas de pierna claro para dejarse el pelo ahí continuamente la gente hace el pelo así para verse más grande para verse más grande bueno les cuento esto personal porque uno siempre igual tiene que como digo todo terapeuta necesita a su terapeuta no porque me guste lo natural lo más orgánico voy a desechar al ciento por ciento los otros son parámetros son pautas que a uno le sirven para ir complementando complementando claro entonces como les decía a nivel de colesterol triglicéridos azúcar en sangre presión sanguínea todo estoy como lolo de 20 ¿este fue con temor a hacer el chequeo o tenía confianza no el rollito no pero pero no 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 pero pero le fue bien la verdad es que este examen y me he hecho otros más específicos años muchos años atrás si tú no tienes el convencimiento de que lo que estás haciendo es lo correcto no lo hagas como decretar claro yo en ese sentido plena y absoluta confianza manteniendo el criterio el equilibrio de que si necesitas la ayuda de la otra parte está claro la naturaleza nos enseña por ejemplo ustedes saben el gorila nosotros teníamos una paridad genética muy cercana muy similar se habla que somos 90 y tanto por ciento hay gente que la tiene más y otra que la tiene menos claro bueno si conoces el más nos conocemos menos hay que un amigo que me acuerdo el monoparra saludo para el monoparra ya si porque hablo de gorila ya te acuerdo de él bueno que es lo que voy él nos enseña que es especie eminentemente vegetariana ¿verdad? claro tienen una fuerza ustedes han escuchado la proporción de fuerza versus hombres necesitamos no sé cuántos hombres para equiparar la fuerza el peso son 400-500 kilos y come hierbita nada más pero cuando hay sequía cuando hay escasez cuando hay problemas de alimentación él recurre al bichito animalitos menores y después que pasa la crisis ellos mismos se hacen una especie de limpieza comiendo piedrecitas y con eso ellos limpian su sistema digestivo y vuelven a su sistema normal hoy son interesantes perdón es que hablando de gorilas el otro día estoy viendo un documental en donde mostraban cómo viven ellos y bien parecidos a los seres humanos por ejemplo hay prostituciones los gorilas homoficulismo también sí y por ejemplo las monas se venden por un plátano es verdad se ve divertido porque se prostituyen y el mono después de tener obviamente su trabajo le entrega unos dos plátanos y la mona se va y se los come después los meten en el bar y se los comen hay machín es como bien extraña es bien bonita la vida si a alguien le interesa hay similitudes claro es increíble entonces detallito bueno parece que hemos aprendido de todo un poquito yo me voy a ir por el lado humano salud y los plátanos son sexuales ya me quedo claro ya bueno tienen alto potasio por eso seguramente se pelean por los plátanos lo que debemos hablar hoy día es la alta temperatura el tema de cómo protegerse naturalmente porque hay estudios que dicen Marco que esto no es tan así que siempre se haya afectado la piel por los rayos de boleta porque antes los antiguos los abuelitos los bisabuelos se colocaban muchas prendas gorritos y salían en la misma hora el tema de la capa de ozono antes no se podía medir o sea si estaba o no estaba en deterioro la capa de ozono en distintas partes del mundo por lo tanto se le echa la culpa a los bloqueadores a los químicos de los bloqueadores tú comparte eso qué tan de cierto hay en eso bueno en la práctica y según lo que he visto he estado viendo estudios odio de información esto es una cuestión comercial y abarca no solamente en el libro de bloqueadores sino que a todo nivel si tú vas al trasfondo normalmente la problemática es una cuestión comercial así como hemos hablado que la comida la alimentación en general está tan distorsionada y por hacerla rentable se echa cualquier porquería y es lo que comemos con el asunto vanidad es exactamente lo mismo si ustedes ven nos vemos nos vemos con el asunto perfume que nos cautiva ¿verdad? pero estamos viendo que son eminentemente sustancias químicas que de una manera u otra están introduciéndose en el cuerpo cuando tú te las aplicas con el asunto cosmetología te ha sucedido el género femenino el que más ocupa cremas y tienen un mayoritario ahora el vas con y la pena bueno ahora sí la verdad pero se fijan les ha sucedido a ustedes que se aplican crema dejan de aplicarse la crema y ven como su piel está reseca y necesitan echarse nada bueno ahí son agentes químicos que traen los mismos productos que cuando tú dejas generan generan resiquiedad para lo que te obliga nuevamente a necesitar el producto con el caso de los bloqueadores también hay una polémica al respecto no tengo la suficiente base científica como para decirte si es verdad pero se está viendo hay estudios con respecto a eso hay trabajo sí y como vienen con muchos aditivos químicos se está viendo que eso está entrando ya hay muchos especialistas en oncología que le piden a las personas que no se apliquen eso sobre todo cuando hay cáncer mamario cuando afecta al sistema linfático sobre todo estamos viendo el asunto de los antitranspirantes que vienen con aluminio y se estima que tienen una gran incidencia en lo que son problemas con gestión de sistema de desecho que en este caso es linfático se han hecho disecciones en cadáveres de pacientes fallecidos con Alzheimer y se han encontrado grandes cantidades de aluminio a nivel cerebral entonces se estima el aluminio que es lo que hace que es lo que hace el talco y la persona dice yo para no sudarme he hecho talco en los pies lo que hace es cerrar los poros y evitar que las toxinas naturales que deben salir salgan por lo tanto ¿por qué lado me voy? se estima que a nivel axilar al cerebro hay un paso entonces esto se está acumulando acerebralmente lo mismo sucede con la cuestión bloqueadora es por la cantidad de químicos si tú miras ves la información de las etiquetas y es un trabalengua aparte de eso un trabalengua un chino en inglés que no entiende y toda una serie de códigos que nadie ya por último dice ¿qué voy a mirar? por ahí va la situación ¿y algo natural marco que se puede aplicar alguna loción por ejemplo de frambuesa no sé de algún tipo que uno podría hacer un extracto en la casa si no tiene tantos los recursos para comprar algo natural algo que lo saque del paso ¿qué podría hacer? bueno el más recurrente es el aloe vera el aloe vera claro eso como aplicación como gel es uno de los mejores regeneradores con aceite de oliva la misma si tú haces el mismo claro porque en este caso el aceite de oliva hace una función pero justamente traje una muestra dentro de los aceites que tú puedes encontrar aceite hasta de damasco pero dentro de los aceites el aceite de palta cosmetológicamente es lo que yo recomiendo lo más óptimo tanto como para recuperar protegerse todo lo asunto ahora Chile, México entiendo que son los lugares los países que mayor producción de palta has tienen y en el país un gran porcentaje de la producción se va a Alemania justamente para uso cosmetológico tú dices el pegárselo en la cara en los brazos en general claro ahora cuando se aplica por ejemplo ya le aplicamos aloe vera como estaba diciendo tiene mejores propiedades regenerativas cuando utilizamos la mirra la mirra es como una piedrecilla ahí se me fue el término es como una cera endurecida y eso también se calienta se aplica excelente ¿tú vendés mirra o dónde se podría encontrar? porque no es algo muy común no es muy común encontrar antiguamente perdón en las farmacias antiguas se podía encontrar en las boutiques más que nada en las farmacias en las farmacias antiguas donde estaba el farmacéutico tenía un cajoncito eso era como lo más habitual ahora se encuentra a nivel de aceite de aromaterapia ya son frasquitos chiquitos pero hay que tener la precaución que sea realmente eso porque normalmente se hay sí puede haber químicos también exacto entonces esa es la problemática en este aceite de palta puede estar en decir buena cara de palta hay que ver el precio porque la gente le va a interesar todo este producto pero ¿cómo aplicárselo cada cuánto rato? ¿cuál sería lo ideal? la primera precaución con lo que solo respecta es cubrirse lo que hacía corrito manga larga sombrero a la ancha sombrilla sombrilla yo me recuerdo que muchos años veíamos a alguna señora de edad con sombrilla y nosotros nos reíamos pero ahora es necesario existen unas de papel muy livianita y que protegen lo suficiente esa es como la veía más práctica más natural después tenemos el matico como una manera de ayudar a claro a regenerar está la baba de caracol en este caso aquí yo tengo una presentación de baba de caracol ese se utiliza al nocturno y al contorno de los ojos las patitas de gallo ¿me voy a dar el tiro? sí hay cremas de masaje cremas corporales en función de baba de caracol que también va a ser una protección ahora para que haga un efecto protector contra los rayos ultravioletas hay que agregarle algún aditivo de por sí solo no hacen ese filtro ya entonces ahí hay que recurrir a algún elemento y por ejemplo eso se aplica un poquitito nada más en los contornos yo tenía estaba lleno aquí ¿en serio? imagínese yo tengo 72 años ah no pero te ves de 40 ¿en serio? ¿y esto se aplica una vez en la noche? en la noche normalmente y está la otra ya la crema que está apta al carro al carro lamentable la crema que es apta para todo el cuerpo en general y no solamente para proteger del ambiente sino que eczema psoriasis heridas cicatrices la baba de caracol es muy espectacular está la situación que tenemos bueno desde el punto de vista vegano la baba de caracol no entra dentro de ese uso porque hay una explotación animal por parte mía he buscado la fuente en que de lo malo lo menos malo normalmente a nivel laboratorio se hace una crianza de caracoles y se les aplica electricidad para que se creten la baba yo contacté con una artesana que ella les hace una alimentación especial una semana antes de ordeñar los tienen cierta les da lechuga carola todo eso para que tengan una dieta apta y después con una espátula de madera uno por uno les va sacando cariñosamente se demora una eternidad pero queda con la conciencia tranquila que dentro de esa explotación es diferente a que al animalito les pongan ahí les echen una cuestión de la carnicería de la parte de los canes también para mí para hablar corriente la gente la vamos a explicar pero interesante la baba lavada de caracol no tenía idea y bastante económico ahora si se trata ya de quemaduras de sol la cocina algo por el estilo lo más efectivo para calmar el dolor y ayudar a la cicatrización antes de llegar a primer auxilio clara de huevo eso ya había sabes que una amiga me dijo una vez cuando te quemes clara de huevo claro yo siempre me quemo es espectacular pero funciona muy bien y no deja cicatriz porque de repente queda negro la mayoría de los datos los tips y todo eso los tratos de usar en mí para tener algún fundamento sujeto de prueba claro porque lo primero que te preguntan a ti ¿hay estudios hechos realizados? aquí está el estudio está hecho en esto particularmente a mí me pasó que en una ocasión pero usted no se va a quemar yo me quemé usted se viene y se quema pero no a propósito no lo hice a propósito pero sirvió para el fin ya ¿conocen los gordos industriales? sí ayudando ahí metiendo las nariz tomé uno y se me cayó entonces con la desesperación lo tomé y a lo activo ¿se acuerdan de cómo fue la serie? marqué el brazo acá impresionante va con la clara de huevo batida aplicado inmediato el dolor se va pero así ni una marca y si usted fija la gente que trabaja en ese rubro están llenos de marcas porque es un accidente común accidente de trabajo común imagínate que a la doña de casa de repente les pasa que no siempre hacen cosas ahora típico que usan el típico echen harina echen pasta de dientes no recomiendo ni nadie recomienda eso o sea clara de huevo para la quemadura exacto ahora si es de cocina de repente no se pone el sol y no se da cuenta el tomate también partes la mitad de un tomate y te pasa y también va a ayudar muchísimo es como refrescante si y mucho y mucho realmente y eso lo he usado en personas con insolación hoy una vez me insolé bueno a veces uno no se da cuenta porque cuando uno se baña ahí uno se da cuenta que se marca terrible ahí hoy el dolor el agua fría bueno en todas las quemaduras el agua fría es lo primero para disminuir la temperatura lo que va quemando las capas de la piel eso es lo primero que hay que hacer es limizar limpiar y todo eso claro el aloe como le he explicado es también fabuloso para todo lo que es cicatrización herida el aloe ahora ojo ojo vuelvo a repetir los aloes son muchas las variedades no todas son veras directamente exactos las benéficas hay que tener mucho cuidado he sabido de personas que se han pasado del dato sobre todo diabéticos personas que son muy delicadas y toman la plantita y los tienen que estabilizar después porque le genera drama ¿y cómo se puede por ejemplo diferenciar una aloe vera? porque hay personas que me dicen mira esa aloe y yo la miro yo sé diferenciar por lo menos pero no mucha gente porque se parecen es que ese es el drama son muy parecidos entonces mucha gente me dice es que yo tengo la de florcita roja no, es que yo tengo la verdadera que es la amarilla no, es que yo tengo la verdadera que es caspeada es difícil es difícil ¿cuál es la verdadera Marco? está en la... científicamente está el aloe vera barradensis el aloe vera miller como les explicaba y eso no se da acá lo han traído pero por una cuestión de suelo es una hoja es una hoja que parte con una base ancha y se va adelgazando que debe ser más o menos de este tamaño imagino que debe ser bien gorda porque esa es la característica claro, claro y debe tener mínimo cuatro años de madurez para que tenga los principios activos debe procesarse de inmediato porque tú la cortas veinte minutos y comienza la oxidación debe sacarse filetearse y se le saca en el laboratorio la aloe vera que es este agente corrosivo este agente activo fuerte que en las otras viene exacerbado de mayor potencia deben haber escuchado más de alguien que se aplicó el aloe y le generó irritación y si lo toman normalmente venden las pastillas las cápsulas de aloe y esas personas se estapan porque es justamente cualquier aloe que tiene ese efecto es una soda cáustica en ese sentido si tú estás delicado eres diabética estás delicado del hígado tienes un problema colónico y te doy eso te voy a perjudicar más que beneficiar ese es el cuidado el eterno cuidado y que insisto y formarse y no que no le vendan la pomada como se dice en este producto y todos tienen nombres variedades diferentes está la jardina hay una chiquitita que es delgadita hay otra que es larga está esta que vemos en las calles que son inmensas de nombre roja ahora hay gente que ha tenido la ha usado como primeros auxilios y la ha servido en el momento pero uso sistemático ojo y con metológico también con metológico con mayor razón ahí sí porque tú te encuentras pieles normalmente sensible yo pongo bastante de este mi crema es aloe vera con aceite de oliva ahora te recomiendo que hagas esa misma mezcla aloe con palta entonces Marco para resumir la baba de caracol también para las quemaduras el tomate la clara de huevo el aloe vera también y bueno fijarse que sea el aloe vera que corresponde ese detalle particular hidratarse también hidratarse es importante es que eso es primordial y lo que decía si estamos hablando de quemadura lo ideal es enfriar la zona mantener limpio todo eso y a cantile hay aloe vera que sirva entonces para el uso cosmetológico bueno como te explicaba son estas dos las potencialmente favorables los han traído pero vuelvo a insistir clima y clima y suelo no potencia no generan la misma cantidad de principios activos que son necesarios claro otro tema que está relacionado también con el sol con la quemadura es que se afectan los ojos si no tienen un buen filtro en los lentes ¿cómo protegerse naturalmente bebiendo algo? ¿hay alguna receta natural para eso? alguna verdura alguna verdura no sé bueno todo lo que son las carotenos los berries van a aportar nutrientes para mantener una salud ocular ahora si tú me dices oye había una persona soldando y me puse a mirar está difícil es que no estuve en la playa y me puse y tengo acá la inflamación estoy esperando al sol también claro naturalmente voy a poder dar algunas cositas como ayuda provisoria ahí ya hay que recurrir porque la parte ocular es mucho más sensible es más delicado hay mezcla por ejemplo aloe con otros compuestos diluidos en aceite perdón en una infusión de manzanilla en que uno se hace tratamiento y han habido casos de restauración muy potente manzanilla manzanilla con unas gotitas de aloe vera y otro compuesto que se llama plus que es un complejo vitamínico mineral orgánico entonces que actúa a nivel local y ayuda a regenerar pero eso yo no se lo puedo recomendar a una persona con glaucoma hay otras otras hierbas que sirven para la parte ocular hay una hierba de estanaceto que se llama que cuesta conseguirla que también ayuda muchísimo a esa parte pero no es una hierba muy popular que digamos y esta casi estima acá tengo el té verde y es indicado para el caso de los ojos enrojecidos con té verde y agua prepara una infusión déjala enfriar una vez fría empapa una bolita de algodón de infusión y ponla en tus ojos recomiendo en ese caso lo que son en hoja ya el secreto de la abuela si te acuerdas tiempo atrás la abuela te ponía hacía el tecito cargado y te ponía si pero limpia siempre cuando uno tiene conjuntivitis exacto sirve para como una limpieza le gañas también cuando tiene el clarejo claro y ayuda cuando te hacen la compresa la deja ayuda a bajar la tensión relaja en ese sentido es práctico yo sabes que el té verde lo cubo como tónico es un tónico para todo sentido si como el maquillaje es tónico mira a propósito de eso me recordaste una receta que me dieron en el templo con tanto contacto con gente ustedes han fijado que las señoras asiáticas en general tienen un cutis super terzo increíble una de ellas una abuelita me dio el secreto no le cuentan a nadie porque me proponieron darlo a conocer ellos utilizan lo que es el té verde en polvo es el machá esa es la variedad mezclado en yogur con huevo y se hacen unas mascarillas y las dejan un tiempo pero y donde se puede conseguir el té verde en polvo té verde en polvo bueno en función de esa misma receta me costó pero conseguí y se fue y no he podido volver a conseguir ese puntualmente el macho que ese es el que me decían ese tiene que ser pero todos los té es un mismo árbol pero tiene diferentes procesos pero ese es el que contiene todos los principios como más favorables y el antioxidante ahora si tu te aplicas tecito verde te hacen limpieza te lavas el pelo el cuerpo te va a ayudar de todas maneras ahora si ese yogur de pajarito el de verdad ese tiene que ser porque el otro es como leche me imagino con gelatina y todas esas cosas claro no tiene nada entonces no va a ser el efecto y la prueba son millones de señoras asiáticas que tienen un cutis y de todas las edades y también ellos ocupan hasta el arroz por ejemplo para el maquillaje polvo de arroz o mascarilla de arroz si hay mucho ahora si has dicho alguna vez te has metido en la tina y has puesto un calcetín lo va a ser práctico te echas avena lo pones en la llave o en la ducha y ese líquido esa infusión que sale a la avena te deja el cuerpo pero maravilloso lo voy a hacer si hay que tener que hacer si tienes limpio si a mi me da mucho gusto hay pediatras de la vieja escuela ya estamos hablando señores ya que tienen una vida de experiencia como los que nos trajeron a la luz a nosotros exactamente y tal vez ya la enterraba ellos recomendaban mucho que en lugar de usar todo esto químico esto aceite para los bebés que se irritan un lavado con jabón de afrecho con agua de avena fabuloso y ahí ustedes tienen y por eso se fijan hay un chiste por ahí que dice que viene el champú de avena el champú de afrecho el jabón de esto todo lo demás y nosotros que estamos comiendo puro plástico rodajas de pepino también para descansar los ojos el pepino por excelencia es un hidratante y un tónico pero fabuloso no solamente para los ojos en general entonces se recomienda también está en la parte cosmetológica que a las mujeres no interesa porque yo sabes que estoy dejando un poco de lado los químicos para todo lo que es limpieza porque igual las bases es complicado encontrar correctores que sean naturales pero por ejemplo yo ocupo agua de rosa ideal se hierven los pétalos y esa misma agua se hace enfriar y se aplica después como tónico no lo hiervas no? ya el ideal es que sea una infusión igual como un té ¿cómo se hace una infusión? por ejemplo porque hay personas que como yo por ejemplo que pensamos que tiene que hervir pero yo creo que igual algo de morir ahí de hecho de hecho la temperatura el calor mata ya entonces los té nosotros estamos acostumbrados mi mamá mi abuela me enseñó que tienen que ser el té negro con la tetena así al rojo y los queda eso en el ADN que tiene que ser así si no está frío y a veces que queda con una espumita cuando está el hielo entonces ¿qué es lo que pasa? cada vez que uno hace eso quema la agua y al quemar pierde las propiedades ¿ustedes han tomado té verde? sí ¿sí? ¿la sienten el gusto amargo? sí es porque está quemado y yo decía no, está muy chido hoy día sí me hubo uno ¿cómo corresponde? entonces ¿cómo corresponde? la idea para ser más específicos 77-80 grados que es la temperatura cuando está recién comenzando a robir cuando empiezan a aparecer las primeras burbujitas eso es como es como la media por ahí va acá en esta altura el agua hierve a 95 grados entonces eso ya está y tú lo echas y se perdió todo por eso es un té que tú te vas a servir y te quemas es como un aguachillo o sea estar vigilando un poquito antes o cuando empiece el tema no es que uno diga no, pero hierve y lo dejo un poco que se enfríe no, no funciona ahí es el agua bueno, ahí la idea es que destapas para que evapore y baje la temperatura ahora tienes que esperar un rato porque no es una cosa que abre y se bajó hay que esperar ahí un rato que baje si lo dejas enfriar va a ser menos agresivo que esté recién apagado y la infusión está en que tú pones el producto ya sea la hierba o la hojita y le dejas caer el agua y lo dejas reposar 5 minutos más o menos en función de los té es más o menos tiempo normalmente un promedio de un minuto y medio a 3 minutos ah, no es tanto porque a veces la cajita dice dejar ahí reposar 5 minutos ahí con cronómetro los té muy fermentados los té negros esos son como para más tiempo y te dejas a bebida oscura sí un pétalo de rosa imagínate una plantita es un pétalito una cosa tan tierna tan noble que si tú le aplicaste calor el efecto que queda en ti antiguamente en las técnicas de aromaterapia se ponían los pétalos sobre una base de grasa y se dejaba ahí durante semanas para que eso absorbiera las esencias los aceites finos de eso pero no se sometía a calor es más hacerlo hervir te recomiendo que ya tomes el pétalo lo humedezcas y te lo pongas directamente va a tener más efecto que hacer una infusión o sea que al cambiar las viejas prácticas de hervirla hasta que se reviente lo que se hierve en sí es cuando tú tienes ramitas palitos tronquitos ahí tú tienes que extraer ahora tampoco es una cosa que lo haces hervir durante dos horas que es tres, cuatro, cinco minutos cuando mucho ¿te fijas? eso es la explicación hay que tener cuidado si ustedes se fijan todos los días sale llegó el fruto milagroso milagroso para que ya se te va a acabar este fruto es diez mil veces más potente la panacea la panacea yo creo que dicen que blanquea la piel no sé dos tonos más y uno ve bicarbonato con agua oxigena y uno sigue de asusto exacto entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado vean ustedes traten de ir a las fuentes más antiguas se van a encontrar con fundamentos muy interesantes doctor Lezaeta en la época del 30 al 40 es uno de los que en Chile marca la pauta en ese sentido entonces el asunto herbal la fitoterapia también es muy delicada en ese aspecto Marco te estoy viendo un tecito ahí hablando de ti para terminar esta es una infusión ya es una infusión en base a manzana zanahoria que viene con ahora sí esa que viene con arándanos entonces con el tema que hablábamos de la piel eso está relacionado con la salud de los riñones entonces a la medida que tú te nutras bien que te hidrates bien los riñones funcionan perfectamente y eliminan lo que deben eliminar la persona que no toma no se hidrata genera un mecanismo que retiene y eso hace que esté siempre con el estómago como cuando dices siento el estómago pesado claro y aparte de eso viene cansancio viene desorientación sueño tal vez eso me pasa y la piel el tecito ¿cuánto vale este? ese sale a 2000 pesos y ese rinde alrededor de 35 o 40 raciones económico super económico lo puedes tomar frío caliente incluso hay gente que va y se come la frutita así directamente claro muy rico pero no lo vamos a echar nada al carrito hoy se lo va a recomendar a una amiga que ahora te está comprando oye pero es que adicta a los te no sé si ha vuelto pero me dijo que sí que había vuelto si ese rosadito que dijo que le había visto muy bien es que fabuloso ¿qué es este? a ver a ver entonces adicta a ese volviendo al tema al tema de la piel lo que estaba un cuidado más allá de lo que son las quemaduras la piel es un órgano que nos protege nos mantiene armaditos y cuando funcionan mal los riñones si tú lo sabes activar lo sabes trabajar la piel llega no a tomar el lugar pero si hace una función de eliminar y para eso tiene que estar la parte intestinal los riñones funcionando bien hacerse un tratamiento es un reflejo en el fondo de la piel de lo que nosotros gustan por dentro bueno el caso del acné mucha gente me dice es que tengo acné necesito algo para curar aquí claro pero ese me está hablando que hay una comida tal vez algo se está comiendo que genere claro entonces por eso es importante tonificarla usar elementos de los aceites el aceite de nuez darle darle nutrientes y para exfoliar por ejemplo la piel es algo natural porque hay personas que compran los productos estos pero son muy agresivos también por ejemplo deben haber otras técnicas en donde las mujeres sobre todo es que nos preocupamos de la exfoliación si ¿qué se puede recomendar para la piel para una piel sensible o grasa por ejemplo el aloe la baba de caracol la avena el afrecho tienes en este momento se me fue estaba mirando el otro día que se hacen mezclas de semillas suavecitas y te las por ejemplo ¿sabes con qué yo lo he hecho? con semillas de amapola sí y aceite de oliva porque como es aceitoso entonces es fácil de que corra correcto correcto ahora si tú tienes un guante de ubica en la lufa es como una esponjita así como una esponja que parece un choclo ese es el ideal para hacer trabajo de exfoliación sin tener que utilizar ningún otro producto tú te humedeces y eso se pasa en forma circular suavecito en un principio cuando la persona no tiene costumbre va a sentir que le arraia que le arra claro pero luego uno se hace adicto ahora al utilizarlo en un sentido en una forma circular en un cierto recorrido activa el sistema circulatorio fortalece el sistema inmunológico y va eliminando todas esas celulitas porque la piel está constantemente recambiando y de repente ahí se ve fea un aspecto así como medio poroso y eso también ayuda a que mejore claro bueno Marcos quedamos bien claros en tratar de no usar el bloqueador en lo posible o en el punto de también protegerse con los gorritos las sombrillas también y tomar hacerse refrescarse la cara con pepino también con algunos té y protegerse no andar a la hora pic de los radios de la boleta claro andar por la sombrita ahora en función de eso mismo que es difícil eliminar siempre les pido que busquen el menos congestionante he buscado he encontrado algunos que son en base a hierro y tienen factores bien interesantes que son mucho menos agresivos que lo que uno químicamente comercialmente encuentra y habrán marcas de bloqueadores que sean mejores que otros o al final es todo lo mismo sí dependiendo de la manufactura y normalmente esas manufacturas no están en los anaqueles de supermercados de farmacias son como cosas bien puntuales o sea fijarse bien el bloqueador y tratar de no salir de exponerse así que esas son las recomendaciones de tu casa matinal pero mira es que esta crema me llamó la atención para las mujeres que nos cuidamos y los hombres también se están cuidando ahora esa es una crema de mano en base a miel y aloe que ahí tienen la miel es otro elemento también que ¿a cuánto está el precio para que en esta fecha que ya viene el regalo también es bonito un regalo sí muy efectivo muy bueno práctico esto y el aloe y el gel de cargol ¿a cuánto está ese está en 1300 muy bien el precio lo interesante es que todo eso es de manufactura local es una productora de miel que se ha encargado y ha hecho un trabajo muy fino y produce ese producto y tiene sus fans seguidores porque ha salido muy bueno el otro en la lavada de caracol viene de Hijuelas entonces el aceite de palta viene del valle de Quillota así que invitamos a la gente ahora que es navidad acá tienen productos naturales y para regalarles navidad muchas gracias Marcos váyase por la sombra por la sombrita gracias nuevamente pausa comercial pausa comerciales uniformate empresa dedicada a la confección de vestuario escolar y corporativo uniformate más allá de una imagen más allá de un estilo más allá de una imposición somos una sensación de vestir bien para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio uniformate fonocontacto 790-54708 nuestro correo uniformatchile.gmail.com despacho a domicilio uniformate una sensación de vestir bien farmacia nueva moderna arturo plat 144b una empresa 100% san felipeña con más de 35 años de trayectoria acá podrás encontrar artículos ortopédicos productos naturales productos para la belleza cremas productos holopáticos homeopáticos naturales todos los productos para tu cachorro también contamos con nuestra completa sección de belleza perfumes internacionales ya lo sabes prefiere una farmacia nuestra prefiere farmacia nueva moderna fuente de soda alondra arturo plat 1041c estamos en el corazón de san felipe desde hace 48 años los san felipeños han disfrutado del buen comer cada episodio de nuestra historia se escribe con los sabores de ingredientes puros bien trabajados e inmensamente variados en esta tradicional fuente de soda donde la gente es atendida con amabilidad y donde conversar es casi una institución además tenemos completos barrolucos chacareros gelatería con los más variados sabores bebidas completos churrascos barrolucos barros jarpa además puedes cancelar con red compra ya lo sabes fuente de soda alondra en el corazón de san felipe a sólo 15 minutos de san felipe desconectate y descubre las bondades de la naturaleza y gastronomía del campo chileno con las mejores carnes a las brasas disfruta junto a los tuyos y comparte momentos inolvidables te esperamos camino putaendo quebradherrera san felipe reservas 034-235-8302 visítanos también en la web purocampo.cl carne san manuel avenida chacabuco 349 además podrás encontrar todo lo que necesitas para esta navidad y año nuevo novillo categoría B cerdo pollo pavo cecinas contamos con una atención personalizada usted ya nos conoce somos carnicería san manuel ubicados en avenida chacabuco 349 tenemos los mejores precios del valle de la concagua en la esquina colorada de vuelta en su casa matinal me dejó el visito para cuero se adelantó y me dejó una crema para manos así que la voy a probar y voy a contar bueno debe ser que huele a ver que te robaste esta no robé esto no robé del marco no se dio cuenta esta baba de caracol viste que hasta nosotros no estamos quedando con producto es que es pobre marco para quebrar ahora el negocio marco si se viene a quebrar el pobre no pero muy buenos los productos y la crema es exquisita después me tienes que contar te voy a mirar después es que las cosas naturales igual se demoran un poquito es lento pero seguro mejor que se demoren y que sean efectivas y que no traigan consecuencias después de como los productos químicos claro así que ya saben donde ir a comprar regalos sobre todo para las mujeres y los hombres que también se están creando harto vayan a comprar productos a la tienda de marco se han disparado las ventas de productos naturales y también químicos para el hombre porque tienen sus propias líneas los hombres se están cuidando vamos a leer ahora Jael otra parte del mundo como se celebra la navidad cuéntenos usted también en el Valle de la Concagua San Felipe como fue su año y como fue su navidad exactamente Santa María todo alrededor como fue su navidad y que esperan para el año 2016 me comprometo entre el jueves y el viernes ver como se celebra en Perú en Bolivia también en Latinoamérica por ejemplo en Guatemala en Guatemala ¿qué harán en Guatemala? uno piensa así ¿cómo celebrarán? cantando con Arjona o en Cuba claro con Fidel ahí el viejo viejito pascuero Alemania un brindes por San Silvestre San Silvestre los niños alemanes reciben la llegada de un madrugador San Nicolás la noche del 5 al 6 de diciembre sin embargo no es hasta el día 24 tras escender las luces del árbol y cantar los pertinentes villancicos cuando dichos niños presentes por fin son abiertos los regalitos con los niños presentes durante esta fiesta las casas se enganaran con ramas de Santa Bárbara musgos y nueces pintadas mira y las mesas se llenan de gansos rellenos de manzanas carne de cerdo rosada y asada al ron que rico buena la costumbre oye todos tienen costumbre bien interesante pero hasta ahora la que más me gustó es la del arroz con la almendra con la almendra pero son bastante como naturales no son tan comerciales el último día del año el protagonista es San Silvestre será el gato que salía persiguiendo a Silvestre a Piolín a Piolín ¿se lo habrá comido? no se lo habrá comido pero primero eso siempre es su caso devorado devorado para que no se entienda mal el último día del año el protagonista es San Silvestre quien vivió y estentó el papado de la iglesia en el siglo IV en su honor corre la bebida y encienden fuegos artificiales para ahuyentar los malos espíritus ¿qué me dices tú? me recordé los villancicos que tú cantas villancicos parece casa por casa me han contado en Navidad si vamos toda la vida toda la vida vestida de vejito vamos cantando a los vecinos a mi vecino que le gusta el reggaetón saludos para ti Ignacio pero se puede hacer la Navidad en versión reggaetón no si el hombre lo voy a cantar los villancicos para que cambie la música mi amigo mi vecino saludos para él hablando de esto sabes que ayer una pausa rápido fui a la catedral a ver el concierto Navidad de Marga Marga del grupo Marga Marga que es concertista hoy espectacular se pasó a la municipalidad no fue mucha gente ya se lo perdieron porque realmente vale la pena haber ido y creo que en marzo vuelve a la terraza de la plaza de armas así que ahí no se lo pierda es muy bonito muy lindo así que bueno va a venir el alcalde más adelante a lo mejor hablar de lo que queda va a hablar de la reunión de la actividad de verano y de diferentes actividades lo que quiera hablar aquí en tu casa así que felicitación a la parte cultural a Ricardo Ruiz que hace las gestiones que ella nos contó pero muy bueno el concierto tú te lo perdiste hubiese llorado incluso hubiese llorado hoy la emoción hubiera recorrido muchos ojitos Ricardo ya quiere puro salir de vacaciones tanta pega que tiene así que Ricardo se va a ir a Miami un saludo para Ricardo Ruiz en Rusia para terminar y después vamos al horóscopo a ver vamos a ver la pronunciación en ruso dice matriuskas eso matriuskas para los más pequeños según el calendario de la iglesia ortodoxa y por ese motivo la celebración es un día un día más tarde en los hogares rusos la cena de noche buena está compuesta por 12 platos uno por cada posto o sea quedan pero aquí borrados de comida el pescado acompañado por una sopa de remolacha el plato estrella de las mesas navideñas en ese país pescado con remolacha el día de año nuevo los niños rusos reciben la visita del abuelo de hielo mira el abuelo de hielo debe ser el viejito pascuero el viejito pascuero de año nuevo los niños rusos reciben la visita de este abuelo también conocido como marzor que al igual que papá Noel luce una gran barba blanca era que no se está nevando siempre ya y viste anchas ropas rojas y botas negras tan extrañable personaje viaja acompañado de una ayudanta la niña de nieve ahí innovaron claro porque generalmente se habla solo de él y nunca se ha hablado de que tiene un acompañante que sea mujer porque son los duendes será divorciado el viejito pascuero creo que es viudo es viudo será como Rolando Stiles son viudos que viven en su castillo no sé dice acompañado por la niña solo entre los más pequeños va la niña reparte juguetes pasteles de jengibre y matruscas que es lo que son las matruscas muñecas rusas que contienen dentro de sí muñecas más pequeñas si es como muñeca 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 bueno ahí están algunas curiosidades de lo que sucede en el mundo nos quedó México nos quedó Argentina también pero oye que hacen una cena más más liviana también algunos que van a misa y tampoco hay un horario establecido porque hay personas que a las 10 ya están listos con la cena y otros que a las 12 no hay como no se identifica no es como una tradición establecida acá porque acá está tú puedes googlear Rusia sale esto Noruega Italia acá no a ver después podríamos ver Chile capaz que por ahí se digan cosas que que no tenemos idea cosas que pueden decirse no pero la mayoría de la gente hace su cena lo que pasa acá en Chile cada cual después sale para si son jóvenes salen a la fiesta a las discos como que poco se celebra acá bueno hay eventos también de fin de año de navidad cada cual es donde celebrar como quiera pero podría haber una celebración en común vamos a buscar el horóscopo en diario el trabajo el vivo en directo aquí sí pdf dice la cosa vamos a apretar el pdf que no está funcionando sí señor le dije que bueno acepté acepté y vamos a abrir para que la gente sepa que le va quedando el resto del año para que se prepare para que prepare las cábalas también Jael para la navidad también porque pueden haber cábalas para navidad no sabe vamos a averiguar eso pero para año nuevo psicomagia psicomagia los buenos deseos también preparar lo que se va a comer y no quiere abrir este portal la vamos a ver a intentarlo de nuevo por mientras la gente que yo abro el portal de diario el trabajo me puede llamar para comentarme como lo hace usted claro que porque ahí podríamos ver más o menos si tres personas hacen lo mismo a lo mejor ya podríamos empezar a identificar como porque hay personas que van a la misa de gallo exacto hay algún tipo de iglesia también que termina después pasadas las 12 no justo a las 12 la gente ya como la una lo ideal algunas personas le dan los regalos temprano también se los dan temprano para que salgan a disfrutar con los amigos como las 8 o 10 de la noche del 24 para que prueben la bicicleta del Viquito Pascuero es como más familiar el ambiente navideño si es más familiar el otro del año nuevo cada cual parte más fiesta claro ahora nos encontramos el horoscopito Rodrigo Pisis lo está esperando el horoscopito vamos ahora si llegamos al horoscopo perfecto vamos al horoscopo que nos depara esta semana Aries amor déjese llevar por un un poco por los instintos a la hora de la conquista ay que eso sigue bueno de repente dejarse llevar no más fluye no más si porque de repente uno se pone ay que mejor no vaya a mirar así que esto y al final que pasa que no termina siendo uno mismo se lo pierde por las normas sociales por el que dirán por el miedo también a no poner cara a no hacer esto esto lo peor que le pueden decir es no no hay nada más si es terrible cuando tú estás ahí en la escena con los labios estirados y ya los ojos cerrados no y solo se siente la que para allá no hay nada claro se fue no pero eso yo creo que Jael es como más riesgo para el hombre porque yo o sea si para el hombre porque por ejemplo el hombre si se va dando cuenta que va enganchando la mujer el hombre es más propenso a disponer lo que la mujer quiera hacer en ese sentido es la cita en cambio al revés la mujer como que maneja un poco la situación aunque los hombres creen que no yo me la conquisté me la agrupí pero en realidad las mujeres están decidiendo si van a estar o no o van a besar al hombre pero hay una diferencia porque las mujeres son más románticas bueno no estoy generalizando pero por lo menos la mayoría de las mujeres son más como románticas como nos gusta el preámbulo no es como llegar y dos cucharadas y a la papa es el preámbulo como la historia antes las maripositas la guata eso de decir será o no será qué pensará todo eso caminamos por acá a conversar no me miró así no me miró qué pensó así que ya lo sabe pero déjese llevar por los instintos y vea lo que resulta libre y si a la otra persona no le gusta ya por lo menos te conocieron como eres y listo hizo el 100% de los puertos salud Aries no olvide que debe alimentarse bien todos los días no se salte ninguna comida dinero debe tomar las riendas de su economía no se debe escapar de las manos el dinero color rojo número 17 Tauro amor en vez de tener nostalgia por lo que pasó lo que pasó pasó como se dice acá como hemos tocado la canción es mejor tener fe en lo que pueda ocurrir lo que pasó pasó y tenga fe en el futuro que le va a deparar algo mejor que pueda tener que ver con lo que pasó claro puede repetirse pero no en buena manera parece o una nueva versión mejorada recauchada con todos los productos de Marco Pralano salud los extremos son negativos la vida es hermosa pero hay que saberla disfrutar está más está más de decir añadir algo a esto dinero las cosas mejoran este último mes para Tauro color amarillo número 26 Géminis un saludo para mi amiga Sara que nos está viendo dice amor esta soledad es solo momentánea ya que diciembre para Géminis le tiene deparado un romance un romance con el viejo pascuero para Géminis está pensando lo mismo o a lo mejor se enamorará del viejo pascuero o de algún viejo que no sea pascuero el viejo saco exacto salud todavía me quedé acordando de la construcción de los plátanos de los monos de los monos no me acordé hoy es cierto si vean el documental debe estar en Youtube yo lo vi en National Geographic y mostrar la vida de cómo viven los monos y tienen mira hay uno que manda hay gispe de hogar monos que son más machistas maltrato hacia las monas que sería nuestro lo humano sería maltrato al género femenino y un montón de cosas también hay papás que no se hacen cargo de su hijo no pagan la pensión claro en ese caso los plátanos no pagan los plátanos y después se van arrestados por la fuerza pero impresionante dinero Géminis los inconvenientes de dinero son 100% superables con esfuerzo y trabajo duro color naranjo número 18 cáncer si alcanzamos además estamos súper bien en el tiempo cáncer que me depara para hoy día debe ser más cauteloso al momento de elegir con quienes quiere estar no se deje llevar por lo físico mira o sea las bellezas no me tienen que deslumbrar salud todo el fondo tenemos algo bueno salud alimítese más sanamente esta segunda quincena si estaba comiendo pura chatarra es verdad ahora cambia cambia con marco hay que ir a comprar dinero la moderación es la clave si he sido moderado si tiene dudas no haga ese proyecto mira color lila número 2 interesante justo se viene al caso que está pasando mi situación bueno vamos a analizar el proyecto Leo amor sea más aterrizado en sus decisiones recuerde que muchas veces nuestras decisiones afectan también a otros es verdad porque todos estamos relacionados unos con otros salud tenga más fuerza psicológica y saldrá adelante para Leo todo está en su cabeza dinero pronta solución a sus problemas tenga paciencia Leo color calipso número 8 Virgo amor cuidado con presionar demasiado a su pareja Virgo hay que poner ojo porque a veces eso molesta no presione recuerde que las cosas poco a poco se están estabilizando o sea si habían tenido una ruptura o diferencia poquito a poco las cosas se van a mejorar salud aléjese por unas horas de la rutina diciembre es un excelente mes para cambiar los hábitos si de verdad dinero uno se puede poner más fiestero porque hay tanta celebración claro desde la fecha si salga de la casa a darse una vuelta por otro a celebrar relájese dinero progresos espectaculares mira que buena para Virgo color plomo número 1 de Libra amor debe entregarse por completo para así poder afirmar las cosas en su relación no ande a media línea no Libra es un signo bastante sube y baja la balanza inestable que tiene dudas que no que si entreguese por completo como pareja Libra si es lo mejor muestrarse tal como es y si la persona te acepta bien si no también bien salud cuídese un poco más posibles contracturas musculares dinero aproveche sus habilidades y suerte que tiene en el momento para hacer negocios Libra color marengo número 16 escorpión amor recuerde que los inicios de una relación no son fáciles claro pero basta con la entrega y la prueba de fuego eso exacto para ir conociéndose amoldando los carácteres hay que ser tolerante también si uno quiere estar con alguien no significa aceptar cosas sino que intercambiar opiniones llegar a un punto y tratar de que funcione lo principal es mostrarse tal como es porque con el tiempo se van saliendo las cosas que se pudiesen haber ocultado por temor a perder a la persona claro también uno puede después si hay confianza contar porque de repente uno no va a contar cosas no oye fíjate esto es la cárcel claro fue te distrae acá y te hizo esta cosa claro eso se va dando con el tiempo y ahí no es que uno haya mentido simplemente uno de a poco va a contar toda su vida y te andan pelando claro de a poquito pero siempre hay que ser sincero salud para escorpión descanse la tarde de hoy miércoles dinero no le conviene meterse en ese negocio o sea está copiando ya no vamos a creer entonces lo que me dijo copia y pega color azul número 10 vamos a sagitario ese es mi signo sagitario amor haga sentir a su pareja especial a veces para consolidar el amor hay que ceder un poco salud debe revisar sus erupciones con un dermatólogo dinero planifique bien los gastos que hará durante la última quincena de este año sea previsor o previsora color gris número 3 mira nada que decir nada que decir sobre Yolandita capricornio amor cuide con hacer cosas que más adelante le generen cargos de conciencia hay que meditar las cosas las reacciones y para ver las consecuencias yo no estoy de acuerdo con el cargo de conciencia ni con la culpa nada cuando uno come por ejemplo y siente la culpa es fome no hay que sentir culpa mejor cambiar no comer más bueno igual uno sigue comiendo en realidad pero es malo sentir eso con el arrepentimiento porque uno no empieza a disfrutar el alimento tiene que comer bueno hay veces que es bueno arrepentirse cuando uno hace algo mal tiene que pero me refiero a cosas más de uno por ejemplo ay por qué hice tal cosa y castigarse por eso no todo el día se va recordando claro todo pasa por algo y al final esa es la palabra que todos ocupamos al final como para sentirnos mejores todo pasa por algo o no y es así la cosa estamos en capricornio dinero no se desanime ante los tropiezos póngase de pie y siga adelante color rosado número 7 acuario pronto viene el signo de nuestro televidente rodrigo acuario amor debes pensar más con la cabeza que con el corazón la razón tiene que imperar acuario en esta situación salud dolores en el cuello por tensiones acumuladas descanse un poco si es verdad algunos sintomatizan todas las tensiones en el cuello con problemas de colon con problemas intestinales en fin aquí relaje su cuello relaje su cabeza dinero para acuario está por terminar su deuda uy que alivio que bueno eso no se endeude nuevamente claro claro porque hay gente sale de la deuda y vuelve a caer en lo mismo no es necesario calor granate número 11 y el último signo pisis amor no debe basar sus relaciones solo en algo sexual mira las cosas importantes van más allá de eso la vida es mucho más que placeres o también se puede incorporar eso pero con sentimientos claro no busque solamente la pareja que quiera tener relaciones si después no se congenian mutuamente en cuanto a un proyecto de vida porque es importante tener una pareja con un proyecto de vida porque si quiere algo serio lo que fortalece la pareja es tener un proyecto en común y si quiere algo serio si no es para pasar el rato y para disfrutar si están de acuerdo claro no hay problema estar de acuerdo y no hay sentimiento involucrado que siempre uno de los dos queda mal que soy así si porque tu te puedes decir nunca me dijiste nunca me dijiste que solamente era para divertirme o tal vez puedes decir sabes que yo te dije pero me enamore de ti ah pero yo no te lo dije ay que hago no es terrible de repente hay muchas parejas que se quedan calladas con esos sentimientos bueno que se enamoran pero se quedan ahí y de repente se alejan también que es como lo más sano claro porque yo creo que la mayoría de las parejas van analizando como está reaccionando la otra parte claro y si uno empieza involucrar porque puede pasar que uno empieza involucrar sentimientos a sentir a pensar más de la cuenta de la persona y la reacción de la otra persona no es así o no se da cuenta mejor retirarse de eso si es verdad si para no complicar a nadie salud Rodrigo Marapisis debe dormir más para siempre estar eso Rodrigo que hace en la noche Rodrigo todas sus fuerzas sale a comprar la botiguria no sale a defender ahora ahora yo lo voy a molestar siempre como sabes que no he encontrado oye no soy alcohólico el mismo dice el mismo de sus signos así que Rodrigo relájate en la noche y duerme duerme me cierra la puerta del apartamento es una talla menos mal que no vamos a decir el apellido para que la gente después no vaya a pensar no si él no bebe pero es una talla porque el otro me lo encontré y me dijo oye dirá Juan Pablo que no soy alcohólico porque es que en el signo de si algo era alcohol y por eso le molesta cierra la puerta tomaré la pastilla y no invita a nadie a la casa tómate el boca solo no mentira salud dinero sea más abundante y emprenda mañana esos planes es bien abundante esta persona si muy simpático color ocre número 9 bueno 9 botellas entonces tiene que tomar no cierra la puerta Rodrigo y ponte esas cositas que se ponen en el ojo y un taponcito para que no escuche a nadie exactamente y amarte entero con solturón de castidad bueno llegamos al final de tu casa matinal mañana estoy muy contento porque mañana se va a regalar los premios en comestibles cuáles son los premios el consumo de 15 mil pesos de fuentes o alondra y además el asado de carne de carnesería san manuel envío en directo y el viernes el reloj y el anillo hoy me va a dar pena porque ya no los vamos a ver acá no tanta gente que se ha puesto el anillo si ojalá que le resulte con el niño declaración de fin de año bueno ojalá nos vemos mañana nos vemos mañana y vamos a tener buenos panelistas mañana viene Rodolfo Silva que es ginecólogo vamos a hablar de unos temas bien interesantes así que invitamos a que la gente vea y nos vamos a decir nuestro gobernador bueno nos vamos a atrever a decir viene el gobernador también si ya nos confirmó Gonzalo su asesor si no Gonzalo va a quedar mal así que el gobernador tiene que venir va a venir de las 9 y media en adelante me pueden preguntar inquietud es que tenga la gente con respecto a lo que estemos hablando con el gobernador que va a ser una sorpresa todavía no sabemos bien que temas vamos a hablar pero lo vamos a tener acá que es lo importante quiso venir acá al matinal muchas gracias nos vemos mañana chao chao muchas gracias por vernos será hasta el próximo capítulo chao los queremos mucho muchas gracias por vernos será hasta el próximo capítulo chao los queremos mucho un informate empresa dedicada a la confección de vestuario escolar y corporativo un informate más allá de una imagen más allá de un estilo más allá de una imposición somos una sensación de vestir bien para sentirte cómodo en tu trabajo o lugar de estudio un informate fono contacto 790-54708 nuestro correo uniformatchile.gmail.com despacho a domicilio uniformate una sensación de vestir bien y hasta la próxima